Hola, soy Joaquín y bienvenidos a Work in Progress, un podcast de Rookie Crusade donde compartimos todo sobre el proceso de creación de cada uno de nuestros videos. El capítulo de esta semana tratará sobre el video que publicamos sobre Zelda la semana pasada y que lo pueden encontrar aquí, en alguna de estas tarjetas. Fue una entrevista que, o más bien un diálogo que tuve con mi hermano, que es la persona que más disfruta jugar Zelda, de los que conozco, y me pareció perfecto para este video. Son dos horas, más o menos, lo que demoró todo esto, así que voy a dejar en la descripción unas notas de tiempo con lo que te puedes saltar para que veas únicamente lo que te interesa en la entrevista. La entrevista tendrá dos partes. En la primera parte hablamos con mi hermano sobre lo que más nos gusta de los juegos, de la franquicia, del juego favorito, el momento favorito. Y en la segunda parte de la entrevista, en la segunda hora, hablamos sobre el proceso de creación del video. De dónde viene la inspiración, cómo se formó la idea, las peripecias que tuve que pasar para poder hacerlo, el tiempo que se demora en construirlo, y a un poco más enfocado en lo que es la creación del video. Entonces, puedes saltarte y disfrutar cada uno. Y bueno, la idea de este podcast, así como nuestros videos de Escape Hashtag, porque es tener con propósito. Hashtag oficial de Rui Crusade, de ahora en adelante. Y la idea es que lo veas hoy, o mañana, o el día siguiente, o cualquier día que quieras, de tu semana de trabajo, y que sientas que estás procrastinando, pero que estás aprendiendo algo mientras trabajas de nada que no necesites estar tan enfocado. Pero bueno, dicho todo eso, nos dejamos, no perdamos más tiempo, y vamos con el video. A ver, empecemos. ¿Te consideras un gamer? Yo diría que más o menos un classic gamer. No voy a citar historias de los juegos, o muy probablemente no me vas a preguntar quién escribió, quién es director de este juego, y no voy a saber nombres en ese estilo. Pero considero que mi vida se ha cambiado por los juegos. Mi vida ha sido dirigida por juegos de video, en el sentido profesional incluso. O sea, tengo la historia esta de cuando yo vine a Australia y estaba buscando un proyecto para hacer mi máster, y mi supervisor me dijo, ah, tráeme diferentes ideas, investiga ideas de tecnologías. Entonces yo traje una lista gigante de ideas con todo lo que sabía, y viene el supervisor y me dice, bueno, cualquier persona que es ingeniero electrónico y está haciendo computer science podría hacer esto. Y voto hacia un lado en todo mi trabajo. Y me dijo, ¿qué más puedes hacer tú? Y yo de chiste más o menos le dije, bueno, a mí me gustan los videojuegos y las artes marciales. Entonces cogí y me dijo, ah, está bien, entonces trabajemos con eso. Y de ahí fue lo que salió de mi proyecto, que era una realidad virtual para artes marciales con los headsets. Entonces era una mezcla de videojuegos y artes marciales. Entonces cambió mi vida, después de eso seguí en PHD, y doy las clases de graphics, computer graphics y game design. Pero creo que soy más alguien que le gusta el diseño y las ideas, no tanto solo jugar. Entonces un hardcore gamer no me consideraría bien. Pero un gamer sí, no casual gamer porque sí juega un poco más. Eso era una distinción que yo pensaba mucho esta semana cuando pensaba en la entrevista. Decir, ok, yo no me considero un gamer, pero creo que el gamer está muy asociado a lo que ahora son los e-sports. Y te digo, yo no juego e-sports, no me interesa jugar e-sports, me gusta jugar juegos. Y creo que sí hay una diferencia entre un deporte y un juego, aunque los dos consideren que sean lo mismo para algunos. Pero yo sí veo una diferencia entre jugar por jugar, jugar como siendo niño, y el jugar de juego o un deporte. Y creo que para mí es mucho eso. O sea, el gamer tal vez sea como que no, yo juego el Fortnite y juego el, no sé, el LoL. Y estos juegos que son como más deportivos. Y el otro es como, no, yo juego estos juegos que son juegos que no hay competencia. A veces solo juegas tú solo y ahí está. Bueno, se ha cambiado creo que la definición, porque yo cuando era pequeño de juego, los juegos que jugábamos era Nintendo, jugabas con tus amigos. Y si escuchabas, ah, hay un torneo, eso era lo máximo. Y ibas a jugar Smash en el torneo, si es que existía eso. Y ya no existía exactamente como deporte. Entonces, en mi definición, un gamer era alguien que como que su vida principal era los juegos. Y todos daba hacer el juego y yo juego solo, un poco más como el Mauro, diría. Que es acerca de, ah, sí, yo estoy jugando y todo el tiempo tengo nuevos juegos y estoy hablando de juegos y eso. En mi caso, los juegos siempre fueron algo más familiar. Por eso para nosotros era súper importante tener cuatro controles. Y por eso para nosotros era importante el Nintendo y no el PlayStation. Porque era, queremos jugar como que juegos entre manos y todos. Aunque obviamente un poco Zelda se vuelve aparte de eso, porque Zelda juega solo. Pero sí me acuerdo muchas veces de estar jugando Zelda con alguien al lado mío también. Como que viendo que estábamos haciendo o intentando decir, ah, haz esto contigo, con lo que Agustín, no sé. Entonces siempre era más algo de varios. Incluso si te acuerdas, cuando éramos pequeños, nos sentábamos. La Valentina que estaba con el control y me decía, juega. Porque quería ver. O sea, es como ver una película, no sé. Vamos a ver una serie o vamos a jugar. No era solo yo juego, sino era una actividad en grupo. Entonces eso creo que influyó bastante también. Sí, creo que crecer en una familia de cinco hermanos y decir como, no, yo juego y tengo solo un control es medio, no puedes. O sea, no puedes. Tienes que tener cuatro controles, tienes que poder jugar. O sea, pero qué curioso es lo que dices, ¿no? Como tal vez uno de los juegos que más nos guste a todos nosotros sea Zelda. Y es el juego que no podemos jugar juntos. O sea, es decir, cada uno jugaba por separado. Era el más single player. Pero me acuerdo haberles visto jugar mucho a todos. O sea, a cada uno estar jugando el juego. Y ves la historia y ves lo que están haciendo y ya. Y en cierta forma creo que también jugábamos juntos en el sentido de que todos estábamos avanzando medio parecido. Entonces ibas hablando, ay, ¿ya pasaste esto? No. Entonces como que sentías, era como ver una serie, creo yo. Como ahora que la gente ve serie y dice, ah, ya, y no salió hasta cuenta, puedes hablar. Algo así parecido igual. O sea, mientras íbamos jugando y ya sabías quién iba, en qué parte. Súper interesante. Y bueno, también me acuerdo bastante que jugar para nosotros también era competitivo en el sentido de, o sea, hacíamos competencia aunque no sea un juego de dos jugadores. Por ejemplo, con el Agustín, me acuerdo que jugábamos el juego de Smash, el de los Targets, que tenías que destruir. Y era, a ver, ¿quién logró hacer el menor tiempo? Ya se volvía un juego nada más. O sea, competíamos entre los dos por sacar el mejor tiempo, aunque el juego no era de dos jugadores en ese momento. Pero se volvía así. Y creo que en Zelda era medio parecido. O sea, no sé si competíamos bien y te reías del otro, sino era más, oh, ¿quién puede hacer esto mejor? No sé, aprender de cada uno. Súper bien, pero. ¿Cómo definirías la relación que tienes con la franquicia de Zelda? Zelda ha sido bastante importante parte de mi vida. Eso te podría decir. Me acuerdo que cuando vino Ocarina of Time, cuando me dijeron este juego, yo realmente no sabía nada de Zelda. Porque ya había juegos antes. Pero nunca existió Zelda. Zelda, para mí Zelda empezó con Ocarina of Time. Aunque ya en teoría era un juego grande, en teoría ya se sabía de Zelda. Para mí eso fue Zelda. Y jugar Ocarina of Time, creo que para cualquier persona ese Zelda es increíble. Y te llena y juegas un montón de veces y solo es una historia que te entretiene. Yo diría que Zelda para mí, Ocarina of Time, fue el Zelda que me llamó la atención. Que me entretuvo, que me dio muchas horas de entretenimiento. Pero tal vez era muy pequeño. Nunca le vi algo más profundo, te diría. No, no creo que sea la historia. Me acuerdo la historia, pero me acuerdo que cuando estaba jugando, la historia no era tan importante. Era más la aventura de ir y descubrir y correr y ir por Hyrule y no sé. Ah, quiero ver si saco el caballo, no sé. No, no era tanto acerca del bien y el mal o rescatar a Zelda o Ganondorf como alguien malo. Sino era diversión, una aventura, diría yo. Entonces, en vez de salir al parque a jugar, era jugando ahí en Zelda. De ahí, cuando salió Majora's Mask, yo diría que ese fue un poco más, ya entendía un poco más de qué se trataba Zelda, ya tal vez un poco más de la historia. Y también ya me pareció mucho más oscuro. Una historia muy extraña. Y me acuerdo que en Majora's Mask se sentía ya una responsabilidad. Como juego de Majora's Mask, la forma de grabar era diferente. No era solo pausa, graba. Sino había que llegar a cierto lugar y poner ahí. Entonces, ya te volvía. Me tocaba ya planificar un poco más cuánto tiempo tenía para jugar. Como que, a ver, voy a jugar tanto tiempo porque sé que ahí tengo que grabar. Y cada vez que grababa, me tocaba pensar. O qué más voy a hacer, cómo voy a grabar esto, qué voy a hacer siguiente. Entonces, creo que eso se vuelve un poco interesante. En este juego, me identifico más como el personaje. Todo siempre eres Link, siempre eres tú. Yo siempre le llamé Martín a mi jugador. Entonces, era yo jugando y cuando hablaban conmigo, era yo el que estaba respondiendo. Entonces, eso me gustó mucho del video cuando hablabas de eso exactamente, de que eres tú en el juego. Nunca sentí. Me acuerdo que yo siempre he tenido mi cuenta Martín, que es la primera. Y de ahí, si quiero jugar otra vez o hacer algo más, a veces le pongo Link. Como que, ah, ya es Link, porque ahora no soy yo. Porque el primero que juega siempre soy yo. El que descubre las cosas soy yo. Si ya sé, no necesito ser yo. Pero sí. Y mi juego favorito y el que más ha influenciado para mí es Skyward Sword. Y por eso es tan importante para mí el juego que va a salir. Y la verdad es que Skyward Sword ya me volví yo mucho envuelto con el juego. Y no solo una aventura, sino ya como que sentimientos, diría. Porque, no sé, yo creo que Skyward Sword salió justo en un tiempo en el que yo estaba acabando la universidad, si no estoy mal. Y tenía tiempo y comencé a jugar. Y me enamoré de Zelda en Skyward Sword. Como si fuera una persona casi real. O sea, no diría que sí, pero en ese ámbito en el que... En Skyward Sword tú tienes upgrades de tus armas. Entonces puedes ir y gastar y comprar y hacer mejor tus armas. Y yo llegué al malo final con una espada simple y un escudo de madera. Y ganando con eso porque son los e-bols, todo el mal ahí. Y te dice, o sea, te dice, no estás listo, puedes ir a arreglar tus cosas y después venir a pelear. Como diciéndote, tienes que jugar más para llegar realmente a ganarme. Pero yo no sentía eso. Yo sentía que era burlándose de mí y que yo tenía que rescatar a Zelda ahora. O sea, no tengo tiempo de ir a arreglar mis armas. No tengo tiempo de ir a mejorar las cosas. Tengo que jugar ahora y rescatarla. Y me costó y me demoré bastante tiempo. Tal vez me hubiera demorado menos yendo a arreglar las cosas y de ahí regresando. Pero no, porque como mi escudo era malo y se rompía. Entonces me tocaba a mí jugar perfecto para cuando me iba a golpear yo en ese segundo a City Parry. Y ya no se me gastaba el escudo. Y pelear. Y me sentí súper... O sea, me acuerdo la ansiedad de fallar y de decir, estoy fallando en la celda. Y necesita y tenía que jugar otra vez. Y tenía que seguir hasta que al final logré y le gané el juego. Y se me tocó pelear perfecto para que no se me dañen las armas que tenía. Y lo gané así sin mejorarlo. Y tal vez eso es lo que el juego hizo para mí. O sea, la historia es muy buena. Pero honestamente estoy ahorita feliz de que voy a volver a jugar para acordarme de que era completamente toda la historia. Pero creo que fue más ese sentimiento que marcó. El sentimiento mío de luchar tanto por algo hasta conseguirlo. Y me acuerdo que me encantaba. O sea, que ese juego... Zelda en ese juego me... No sé, es como una persona extraña. Me hace sentir algo diferente. Es curioso porque... Claro, mucha gente criticó mucho al Skyward Sword cuando salió. Y de ahí cuando salió el Broke of the Wild que es tan libre. Uno piensa y dice como... Como claro, no sé. Como que se dieron cuenta de los grandes errores que cometieron. Y más bien cuando piensas dices no. O sea, el sistema de upgrade de armas es similar a algo que hicieron también en el Broke of the Wild. Y el sistema de estamina también. Claro, siempre que te preguntan como cuál es tu favorito. Uno tiene esa dicotomía de decir como... Ok, el mejor... Porque el mejor para mí es el Broke of the Wild por todos estos temas. No puedo decir que no sea el mejor Zelda. Pero mi Zelda favorito es otro. Porque me marcó y me dijo otras cosas. O me puso en otra situación. En tu caso, como dices, tus sentimientos de salir de la universidad. Y el estar en ese momento de... Tigo, para mí... Para ti asumo que es el Wind Waker, ¿no? Para mí fue el Wind Waker. No sé si sabes por qué. Que es lo curioso. O sea, que es curioso que tú sepas que para mí... Yo sabía que el favorito tuyo era el Skyward Sword. Y que el Zelda tenía mucho que ver. El personaje de Zelda. Para mí el Wind Waker fue un juego que marcó mucho el tipo de persona que quería ser. Creo que justo cuando el Wind Waker salió, yo había tenido unos 13 años. 12, 13 años. Y en ese momento ya estaba el PlayStation. Creo que ya estaba el Play 2. Y el juego que estaba muy de moda era God of War. Entonces en el colegio, si eras gamer, jugabas God of War. Porque ese es el juego cool, el juego de adultos o el GTA. Y yo decía como... Esos juegos no me gustan. O sea, el... La persecución de gráficas más realistas. O sea, para mí que me digan como... Pero es que ese juego que es realista, que es las gráficas. A mí no me importaba. O sea, me daba un poco igual. Y sale el Zelda, el Wind Waker. Que tiene unas gráficas como de dibujos. Que se siente tan juego. Entonces para mí este Zelda es como... El... La manera de Nintendo decir... Ok, estos son juegos. No estamos haciendo... Lo que sea que están haciendo los demás. No nos importan las gráficas. Sí son importantes. Pero las gráficas tienen que responder al juego. Y creo que era un poco el... Mi deseo de todavía no crecer. Veo que mis amigos están yendo a la vida adulta. Y no siento que yo estaba como... No estoy preparado para eso. Simplemente yo sí quiero disfrutar esto todavía. Tal vez era muy chiquito y no me daba cuenta. Tal vez mi pensamiento no era así. Pero sí lo sentía muy así. Era la época en que todo el mundo estaba como... Bueno, vamos a ir a fiestas. Íbamos a tener amigas. Y las salidas con las chicas. Y irnos a la plaza. Y para mí era como... Bro, yo quiero seguir jugando. Entonces, claro. Soy grande, juego GTA. Porque en GTA puedo hacer estas maldades. Y para mí era como... ¿Para qué quiero jugar eso? Este juego como que me está enseñando algo más. Y para mí también el Wind Waker. A ver, el Ocarina of Time y el Mayor es más. Es un juego que yo nunca jugué solo. O sea, es un Zelda que yo logré vencer. Porque les veía a ustedes jugar. Entonces, como yo ya veía lo que ustedes hacían. Luego para mí cogía y sabía qué tenía que hacer. Y en ese momento no sabía tanto inglés. Entonces, no tenía una manera de hacerlo. Pero Wind Waker fue un juego que yo ya pude jugar. Y para mí era como... Ya sé inglés. Entonces, ya entiendo lo que está pasando. Aunque me cueste. Aunque no entendía muy bien. Como que ya me forzaba. Y jugué solo. Entonces, cuando vencí al Wind Waker. Para mí fue como... Al fin lo logré. O sea, como que sí lo puedo hacer. O sea, fue súper dulce la victoria. Fue como lo logré. O sea, cada victoria, cada voz. El darme cuenta de cada cosita. Y muchas cosas me pasaron a mí que yo no veía que ustedes hacían. O sea, por ejemplo. El encontrarme con este dios sapo. Que es el que te permite viajar. Yo me lo encontré viajando así de la nada. De repente vino el torbellino. Y empecé a lanzarle bombas. Y logré vencer. Y yo no sabía si eso era o no lo que tenía que hacer. Solo estaba como jugando. Que me imagino que para ti fue la sensación del Ocarina of Time. Y para mí fue como... Y claro, yo no he visto que nadie más había hecho eso. Y fue como que... No sé si acabo de hackear el juego. O esto se tenía que hacer o no. Si esto está viendo o no. Pero me acaba de dar un superpoder. Que es viajar. A donde quiera. Que nadie más tiene. Porque no había visto a nadie más en la casa hacerlo. Y era como... Entonces... Es una mezcla... O sea, es... Es muy nostálgico para mí el Wind Waker por ese lado. Es como acordarme de... De qué infancia quería. Y prepararme para decir... Esta es la vida adulta. Y además... Era un link que tenía a mi misma edad. O sea, la historia empieza que eres un niño que cumple 12 años. Y dice... Y esta es la edad que yo tengo. Y que ahora va a ser adulto. Y digo... Ok. Estoy dejando la escuela. Ahora entro al colegio. Y en principio ahora ya me dicen señor. Me dicen señor reinoso. Entonces... Me sentí ese cambio. Para mí por eso... Marcaba... Como... Tanto. Sé que es tu primera aventura, ¿no? Sí. Fue como mi primera aventura. Yo quería preguntarte... Porque claro... Para mí siempre ha habido consolas de Nintendo en la casa. O sea, nunca he tenido... Nunca... No he tenido una consola. Y nunca no he tenido Zelda. Pero tú sí. ¿Cómo... ¿Cómo llegó Zelda? Primero, antes de eso... ¿Cómo fue que tengas una consola? ¿Te acuerdas así de una época de no jugar videojuegos y ahora como... ¿Biojuegos? Ah... Más o menos sí. A ver... Yo puedo decir que... O sea, yo tuve una consola desde pequeño. Porque tuvimos el primer Nintendo NES. Tal vez no me acuerdo tanto de eso. O sea, me acuerdo de haber tenido el NES. Y me acuerdo de que mi papá quería... Jugaba con nosotros Mario. Pero no hay mucho recuerdo de eso. Porque mi papá casi nunca jugó con nosotros Mario tampoco. Y tampoco es que teníamos muchos juegos. Y esto es como que era la alfombra. Y tenemos Mario. Y... Creo que eso, ¿no? O sea, no me acuerdo más juegos en el NES tener. Entonces... La consola que me acuerdo haber conseguido fue el Super Nintendo. Y eso fue más como... Tal vez yo diría que esa fue la primera consola que más... Sí... Sí quise tener. O sea, sí me acuerdo. Y pensar en... Ah, quiero tener estos juegos. Y creo que le compramos al Álvaro, si no estoy mal. Igual, es chistoso, ¿no? Pero también te podría decir que no me acuerdo tanto... ¿Cómo fue ese momento? Del que sí me acuerdo es del Nintendo 64. Ese me acuerdo claramente. Me acuerdo planificar, ahorrar, trabajar... Ganar dinero y decir, ah, vamos a comprar. Y que de ahí, en Navidad lo compremos. Y que recién nos llegó el 31 de Diciembre. Entonces me acuerdo, mientras todo el mundo estaba en Ecuador. Ah, yendo a las viudas y yendo a salir. Yo, llegó el Nintendo 64. Estaba con la caja así. Hay que instalar esto. Entonces, como que abriéndolo y instalando así todo. Entonces, no, pero es que hay que ir afuera a ver las viudas. No sé qué. Y para mí eso no era importante en ese momento. Era, era, ah, el Nintendo, todo. Ah, qué chistoso me parece acordar historias de estas de cuando llegó. Intento acordarme de Super Nintendo, pero no me acuerdo. Qué extraño que no me acuerdo ese momento. Lo más probable es que no me acuerdo porque fue más algo que estábamos con el Agustín también. Y que como con mis papás y todos como que llegamos a conectar. Me acuerdo clarito que el 64 yo estaba solo. O sea, me acuerdo que yo lo decidí y yo tenía la caja. Y era, tengo que instalar esto lo antes posible. Y Zelda, es una buena pregunta. Porque exactamente Zelda, como te dije. Para mí Zelda fue Ocarina of Time, el primer Zelda que llegó a la casa. Y lo compramos. Esa es una gran pregunta. No sé, no sé, honestamente, no sé por qué lo compraríamos. Tal vez era el juego que todo el mundo tenía que comprar en ese momento. Porque solo me acuerdo que el Mauro hablaba de Zelda. Y decía, no, es que Zelda es súper bueno, no sé qué. Y él ya estaba jugando y nosotros pedimos. Pero no, no había internet. Como para decir que estuve viendo reviews o porque estuve viendo esto. Y no había propagandas tampoco. Entonces yo me acuerdo que cuando pedimos Zelda. Ajá. No, sí, a veces comprábamos la Club Nintendo. Pero eso era muy raro. O leía en la peluquería. Porque cuando había una peluquería que tenía en la revista Club Nintendo. Entonces ahí veía. Pero no, o sea, Zelda fue todo un descubrimiento. No fue que... O sea, la única persona que habló con nosotros de Zelda antes fue el Mauro. Y eso fue todo. Y de ahí era... Estábamos esperando a que llegue Zelda. Honestamente, no me acuerdo mucho haber esperado como que tanto. Sino me acuerdo a ver que ya llegó el juego. Y era como que, ah, sí. Este es el juego que tenemos que jugar. O sea, era como que... Sabíamos que era un buen juego. Pero no sabía por qué. No tenía ni idea de qué se trataba. No sabía nada de la historia. No sabíamos qué personajes. O sea, si era de uno o de dos jugadores. Era solo el juego que tenías que tener. Así de simple. Era como que tenías que tener Mario y tenías que tener Zelda. Y aún es lo mismo. Siempre tengo que tener Mario y siempre tengo que tener Zelda. Eso se me ha tenido de pase de los años. Yo te digo, yo no me acuerdo... Yo no me acuerdo de una época antes de 64. No me acuerdo de una época antes de la Queen of Time. O sea, me acuerdo de haber conseguido el GameCube. Me acuerdo que ahorramos para comprarnos los cuatro controles inalámbricos. O sea, ya me acuerdo de la siguiente etapa. Pero del 64. Pero sí me acuerdo haber visto y jugado el Zelda del 64. O sea, el Mayor Asmas me acuerdo menos. O sea, y me acuerdo mucho del cartucho del Mayor Asmas. Que era holográfico. Y que era como guau. Y era dorado. Entonces era como no sé qué. Y me acuerdo muchas veces que ese cartucho lo veía como en una repisa que estaba en la casa del Chivis. Que es otro primo. Y como que súper alto. Y era chiquito y no alcanzaba. Pero me gustaba full verlo. Y era como... Y no podía. Y era como... Ese juego es como demasiado elevado para mí. Por así decirlo. Y de ahí ya me acuerdo de ustedes verles jugar el Mayor Asmas. Pero el tema del tiempo. El saber que podía retroceder en el tiempo. O hacer que el tiempo sea lento. Digo, mi capacidad de inglés no daba. Entonces no podía. Solo era como... Y ese juego no es tan fácil. Solo como te puedes jugar. Como el Local in the Time. Solo vas y caminas. Claro. O sea, si te das cuenta después de que en el texto hay keywords que te ponen con diferentes colores. Es como que te dicen, solo es Domain. O sea, solo es Domain. Entonces tú, creo que debería ir allá. Que ese rato, honestamente, cuando yo leía. No, era como que será de ser esto. Pero cuando lo lees. Sí, yo tampoco. Mi inglés era muy bueno. Y también muchas cosas. Me acuerdo que algunas cosas no sabía qué hacer. Y hablabas con el Mauro. Le decía, oye. A ver, estoy aquí con unas botas de hielo, pero no sé qué hacer. Y decía, ah, sí, verás. De aquí tienes que irte, no sé qué. Entonces, me decía como si fuera una aventura. O sea, era una aventura que se mezclaba entre el mundo real y el mundo virtual. Entonces, realmente para mí era algunas cosas, no sé. Entonces le llamábamos. Oye, le llamabas. Oye, ¿cómo haces esto? Ah, ya, creo que hay que hacer esto. Entonces nos decía por teléfono. Y de ahí, ah, ya, creo que era así. Y ya jugabas. Pero sí, también fue una aventura que mezcló más que solo leer el juego. O sea, envolvía más que solo lo que el juego tiene. Porque era en inglés para nosotros. Era más difícil. No entendíamos tan bien en ese momento. Hay una entrevista en Miyamoto que habla acerca del primer Zelda. Y el miedo que tenían cuando salían. Y en la entrevista dice que Mario era un juego muy fácil de entender. O sea, tienes que ir siempre a la derecha. Solo tienes que saltar. Y avanzas. Es como fácil de comprender. En cambio, que cuando estaban preparando Zelda. Él decía, este es un juego complejo. Porque no le vamos a decir nada al jugador. O sea, empieza el juego y solito tiene que cachar qué hacer. Y a dónde ir. Y dónde moverse. Y entrar o no a los dungeons y a los templos. Y es muy libre. Y él dice que ellos pusieron muchos secretos en el juego. Y que no dijeron a nadie. Y que ellos decían o ellos sentían que querían que la gente también hable de eso. Como que, oye, encontré este secreto en tal lugar. Y que luego tú vayas y busques ese secreto y lo consigas. Entonces, me parece súper chévere que nosotros hayamos vivido la misma experiencia que pensaban los originales desarrolladores. Y lo vivimos tal vez porque no sabíamos de inglés. Y estábamos cuando intentamos jugar un juego que no entendíamos. Pero que es similar a lo que ellos querían. Que era como, solo sal y tengo una aventura y encuentro secretos. Para nosotros fue lo mismo, pero porque no teníamos idea. O sea, qué interesante. Y qué bueno los juegos que puedan permitirte eso. O sea, que superes la barrera del lenguaje. Y que puedas literal solo jugar. El Zelda, el Breath of the Wild, tal vez sea ya muy complejo en cantidad de botones y acciones que puedes hacer. Como para darle a un niño y que solo juegue. Pero es un juego que tal vez sí pueda darse eso. De como, mira, ten. Y solo sal a explorar. Y que vivan esa aventura. Y siempre de manera personal. Tú preguntas como, oye, ¿qué hago ahora? Estoy aquí. Ya hice esto. No es como que, ¿verdad? Exactamente. Pasó esto y el personaje y con el man me dijo esto. Es como, es directamente tú. Ajá, es que es tu historia. Es tu historia. Es lo loco. Es Zelda. Siempre es tu historia. Siempre es tu historia. Y iba a ser un poco la referencia a la que decías en el video. Que me pareció súper chévere. En esas partes de... Cuando estamos hablando de nuestra historia en el juego. De que tú hablas. No es una historia de alguien más. No es como los otros juegos en God of War. Esos que hay un personaje y tú estás siguiendo la historia como una serie. Si no, eres tú. Es tu historia. Es lo que tú estás haciendo. Es tu responsabilidad. Y, en cierta forma, yo también sí sentía eso de que ya hay gente que ya pasó el juego. Ya hay héroes. En el juego mismo ya hay un héroe del tiempo. Ya hay este héroe que existió. Y, chuta, tengo que yo ser el héroe. Honestamente, no es que sentí, no puedo serlo. Sino que era, ¿cómo llego a serlo? Nunca sentí la opción de que, ah, no, es que no eres suficientemente bueno para acabar el juego. No, no. Solo es. O sea, tengo que jugar. Y tengo que encontrar las cosas. Y tengo que hacer. Y tengo que mejorar hasta llegar a ser el héroe. Que tengo que ser. Y eres un... Y eso te llama el juego. O sea, Zelda te llama a ser ese héroe. El juego. O sea, tu video es perfecto en ese sentido. De que sientes que hay un héroe. Y sientes que es tu responsabilidad ser ese héroe. Y es lo que tienes que hacer. Es tu objetivo. Y tienes que volverte a eso. Tienes que ser. Así de simple. No, y eso es lo bonito de... Porque ser héroe o ser bueno o ser lo mejor que puedas ser. Es algo que tal vez nos hayan dicho en el colegio, o nuestros papás, o el deporte, o otras historias. O tal vez lo leíamos en libros. Pero el jugar a hacerlo es tan distinto. O sea, lo sientes tan personal. Que cambias cosas. Como decía, a ver, en una versión previa al ensayo, yo tenía todo un párrafo que era como quejándome de otros medios. No quejándome. Pero como que sacando en cara o como otros medios no aportan a eso. Y me acuerdo que criticaba, por ejemplo, obras como Deadpool, como The Voice. Como estas obras de mucho cinismo. Como que mostremos a los héroes con defectos. Pero ya no mostremos como héroes con defectos que tienen que superar o que quieren mejorar. Sino, mostramos a héroes con defectos. Y les vale mierda que tienen sus defectos y son malos. Entonces, yo criticaba, o sea, decía como que criticaba mucho en el video inicial. Pero claro, en Rookie Crusade, al menos en los ensayos, yo no quiero hablar mal de ninguna obra. O sea, la idea de Rookie Crusade es como agradecer a los creadores. Y agradeces lo bueno. Lo mejor, o sea, lo que te sirvió. Entonces, quité todo ese párrafo. Y lo que dije, ok, este juego lo logra y lo hace porque te permite a ti aprender a ser bueno jugando. Y si te jalas, vuelves a intentar. Y tal vez dirías como que no tienes la opción de ser malo en el juego. Como en otros juegos como el Fable te permiten. Pero creo que la fantasía de ser héroe y ser bueno es al menos más interesante. Se me hace más poderosa que la fantasía de ser malo. Porque malo soy todo el tiempo. Aquí preguntaron también en Instagram como si pensamos jugar el siguiente juego. Yo no sé si estaban hablando del Skyward Sword HD o del Breath of the Wild 2 o la secuela. Como sea que le vayan a llamar. Y yo vi la respuesta. Bueno, la respuesta era. Sí, obviamente. Obviamente. No, la respuesta. Claro, o sea, no vas a decir. Obviamente no voy a jugar ningún Zelda. Ya se acabaron. Ya. ¿Para qué más perfección? No necesito más. No. Mientras siguen sacando juegos de Zelda. Seguiré jugando Zelda. Y. Así. A menos de que en verdad hagan algo muy malo. O que cambie mucho. Y igual me compraré ese juego. Y de ahí lo jugaría. Y de ahí. Aunque sea súper malo. Me compraría el siguiente. Que salga por si acaso ya haya mejorado. Entonces como que no. No lo veo. Para de jugar Zelda. Por ahora. Por lo menos. También no llegamos a ese momento en nuestra vida. Pero. Va a ser chévere llegar a un punto. En el que. Eh. Veamos a uno de nuestros hijos. Jugar su primer Zelda. O un sobrino. Jugar su primer Zelda. Va a ser como. Chévere. Como. A ver. Mira. Prueba esto. Y. Y de ahí enseñarle como. Claro. No. Yo. 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 Realmente. Pienso exactamente eso. O sea. Me encantaría un momento en el que yo me siente en la sala. Y le veo a un niño jugando Zelda. Y está ahí haciendo. Y que te quede viendo como. No sé. Como que si fueras alguien que le podría ayudar. O. No sé. Viendo como juegan. Y. Tú le dices. Ah. ¿Por qué no intentas. Jalar la piedra? Porque. No sé. ¿Por qué no se parece lo máximo? Me parece lo máximo. Ajá. Exactamente. Como que. Ah. Sí. Yo me acuerdo. No sé. Porque. También habría que hablar de eso. De. 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 Zelda no solo es ese juego. Sino también lo que hay en otros juegos. O sea. Cuando estoy jugando. Te. 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 Te llama la atención. Te acuerdas de ciertas cosas que hiciste en otros celdas. Que podrían funcionar tal vez en este. Y es lo que yo siento a ratos. De que. Siempre que hay. Por ejemplo. Hay algún monstruo con algún ojo o algo así. Me acuerdo de. Ocarina of Time. Cuando tienes que sacar el hookshot. Y lanzarle al loco para traerlo. Yo. Es lo que hago. A ver. Saca eso y disparales. O no sé. Como que todo. Se vuelve también un poco de esa historia que ya jugaste antes. Se vuelve esa experiencia. Tal vez eso te ayuda. Y. Una historia que creo que deberíamos hablar. Seguramente es. Eh. Lo que fuimos al. Al escape room. Que para mí. Eso de escape room. Es muy parecido a los dungeons de Zelda. ¿Verdad? Y. Y. Todos sabíamos que habíamos que hacer. Y nos pusimos a hacer. Y saquemos el récord ahí. Y. Y. Y tal vez puedes contar esa historia aparte ahí. O sea. Mi esposa trabajaba en un escape room. Y decía. No. Deberías ir. Te va a gustar. No sé qué. Yo dije. Sí. Yo creo que me va a ir muy bien. Yo creo que podría hacerlo. Y que podría hacerlo solo. Es más. Y creo que me iría bien. Y me dice. No. Es imposible. ¿Verdad? Yo he estado con grupos de 10 personas. Y no lo logran. Y. Y. Y se demoran. Y se demoran hora y media. O dos horas. Y el juego solo dura una hora. Y. Y. Y de ahí les votamos. Y no logro. No logro. No logro. Y dije. Mira. Yo creo que sí lo logro. Yo tengo la sensación de que. Yo sí puedo hacer ese tipo de cosas. Que sí me iría bien. Y de ahí cuando dijo. Y de ahí cuando estuviste aquí. Para mi matrimonio. Y fue como. Bueno. Vayan a este escape room. Les invito. Es de Mario. Tal, tal, tal. Jueguen. Lo. Lo rompimos el récord. Como. Lo hicimos de 25 minutos. El récord anterior era como. 56. Minutos. Y mucho era eso. Ya entras en la práctica. En la mentalidad de. Y es lo que decía. Para mí. Para mí. Otra lección que me han dado mucho los juegos. Fuera de Zelda. Es. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución. O sea. No hay problema que no tenga una solución. Siempre hay una solución. Solo tienes que seguir. Dándote vueltas. Buscando. Saltando. Subiendo. Bajando. Y hay la solución. Entonces. Creo que para nosotros. Esa experiencia de escape room fue así. Solo. Entramos. Ok. A ver. Hay una solución. Solamente sigan. Y buscamos. Y nos movíamos. Y ya los 5. Como estamos. Están acostumbrados a resolver. Y a jugar juegos. No hicimos. Rapidísimo. Y de ahí entramos al siguiente escape room. Que también lo ganamos rapidísimo. Claro. A mí me encantó. Me encantó la idea. De que cada uno estaba haciendo algo diferente. O sea. Tú sabías. O sea. No necesito. Pensar que tú no vas a poder hacerlo. Si no. Tú vas a hacer esto. Yo voy a hacer eso. Y. Y todos lo hicimos al mismo tiempo. Y por eso es que las cosas se hicieron tan rápido. Porque. No esperamos. No íbamos todos. Yo creo que muchos escape rooms. La gente va más en grupo. Y de ahí esto. Y de ahí esto. Entonces. Cada uno se abrió. Y de ahí. Llegamos. Y de ahí yo dije. Me acuerdo. Me acuerdo Clarita. Que algún momento yo dije. Creo que necesitamos un espejo. O algo así. Y de ahí la bala. Dijo. Ah. Yo vi uno aquí. Era tan sincronizada nuestro trabajo. Ok. Ok. Encontremos la clave. Y ya la bala. Estaba sentada ahí para poner la clave. ¿Cuál es la clave? Ta, 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 ta. Oh. Sí funcionó. Y así. Así de rápido. Las cosas pasaron. No hubo tiempo de pensar siquiera. Es increíble. La verdad. Qué bueno que estuve este escape room. ¿Cuál para ti es el Zelda con la mejor historia? ¿El Zelda con la mejor historia? Tiene que ser Skyward Sword. Tiene que ser Skyward Sword. Porque. Es del inicio. Es el primero. O sea. Ese es el link al que te refieres todos los demás links. O sea. Cuando tú hablas del héroe del tiempo. Y del héroe. No digamos del tiempo. Sino el héroe. Es el link de Skyward Sword. Ese es el primer héroe que existió. El que creó las cosas. El que creó la Master Sword. O sea. Todo eso que los demás juegos tú juegas. Y dices como que. Wow. ¿Cómo salió esta espada? Skyward Sword es eso. Entonces. ¿Qué mejor historia vas a tener que esa original? Ah. Obviamente. No hablamos de algo que es muy importante. Que es el de Age of Calamity. Que no es exactamente la franquicia. Pero es el de igual. Y. Esa historia también es buena. O sea. Digamos que estos dos de Hyrule Warriors. Esos juegos son más historia que gameplay. Entonces. Esos. Yo incluso te diría. A ratos no tienes que jugarlos. A ratos tienes que. Que ver las historias. Y te puedes sentar dos horas como una película. Y te cuento una historia increíble. Una animación. Ahí podrían hacer la película fácil. Y lo ves feliz. Entonces. Me cuesta decirte. Ah. Historia. Historia. Sí. No sé. Skyward Sword para mí es historia de. De empezar el mundo. Y. Es parecido a cuando acabas. Ocarina of Time. Y comienza el videíto final. Donde salen las hadas. Bueno. Tal vez no le acabas. Es un poco antes. Cuando te están contando la historia de la. De la. De la Tifuerza. Y ves las cosas. Exactamente. Eso. Entonces. Es. Es algo así. Pero para mí. Es algo así. Todo el juego. Que estás creando un mundo. Estás creando esto. Hay el mal. Que es. Y tú le concentras. Y este mal. No es Ganondorf aún. O sea. Es el mal. Y de ahí. Es Ganondorf. Pero ahí solo es el mal. Una de las cosas que yo más disfruté de jugar Breath of the Wild. Fue encontrar las cosas que había estado en el. En el Skyward Sword. Porque sí. Hay el templo del tiempo. En el. En el. En el Breath of the Wild. Pero la mayor cantidad de cosas que tú encuentras en el mundo. Son muchas del. Del. Del Skyward Sword. O sea. Los shrines. Del Shriner by Lord. Que. Me acuerdo que cuando entré por primera vez. Y que me dije como. Espera. Yo aquí he estado. Antes. Ese como. Ese déjà vu. Yo aquí he estado antes. Y me acuerdo. Que el ser estuvo parada ahí. Y fue como. Ok. Yo he estado aquí. Y cuando encuentras este. Este. La estatua. La más grande de la diosa. Que está en medio de este templo. Es emocionante. Pero dices como. Ok. Yo me acuerdo cuando esto cayó aquí. Y se formó. Y estaba solo aquí la estatua. Y veo como la gente. Le construyó un templo. Y de ahí sientes que hubo un derrumbe. Y que le cubrió. Y luego los gales. Están reservándole este lugar. Como. Es súper chévere estar en Brother Wild. Después de jugar al Skyward. Y decir como. Wow. Aquí he estado. Aquí he estado. Y muchas de las cosas que dices. Como. Ok. La primera historia. Brother Wild. Es la última. En orden cronológico. Pero. Es increíble. Ok. ¿Cuál es tu. El Zelda con los mejores gráficos. Que tú dirías. Tus gráficas preferidas. Besoff. Y Mozart. Miagenz. Ni нельзя. ¿Vadió? No. Ni betrayed. Ni misunder. Ni waiver. Ni hakk Denis. NiMaynen. Ni timber. Ni apparentlyenne. Gracias por ver el video. Yo sí quiero mencionar, como dentro de gráficas, lo que para nuestro momento fue jugar el 64. O sea, la primera vez que pones y ves un mundo 3D. Para nosotros, regresar a ver ahorita el 64, vemos como que, oye, que poligonal, como las gráficas no han sido tan buenas, vemos un montón de pixeles, como que te das cuenta de un montón de fallitos. Ah, sí, claro que sí. Le ves la... ¿Qué real es esto? Como se siente tan real. Y el césped se siente real. Y los arbustos se sienten real. Y las expresiones de los rostros son súper expresivos. O sea, lo sientes como tan real. O sea, para mí, honestamente, todos los juegos que he jugado HD, o sea, el Okay of Time HD, el Twilight HD, todos para mí son exactamente igual que el original. Porque me acuerdo del original mejor que eso, incluso. Si incluso los HD, veo y digo, oye, pero aquí no está tan bien. Y de ahí veo la comparación con el original. Y el HD sí es mejor. Pero en mi cabeza, cuando jugué, era mejor. O sea, no sé qué estaba viendo cuando jugué, pero para mí era increíblemente bueno. O sea, súper bien, todo súper bien. ¿La mejor celda como personaje? Es de Skyward, obviamente. No, no puedo decir que hay otra celda como personaje para mí. Porque es la celda más humana, yo diría, más real. Las otras celdas sí son princesas. Es una princesa. Y está buscando que ser. Ella es una amiga. Es una amiga que está ahí de ahí, no sé. Me gusta mucho lo juguetona que es, diría yo. O sea, que estás en la tope de la torre y como que le empuja y se ríe. Y tú como que, no sé, le veo mucho más sin juego. Pero me encanta la celda de Calamity. The Age of Calamity. Me parece, esa celda me parece súper buena. O sea, es una celda con traje. Esta es una celda súper responsable. Una celda general, capitán, con el traje de batalla. Y siempre celda se está intentando superar. Y siempre celda no es lo suficiente para ella. Y siempre celda está rezando y está buscando qué es. Tal vez celda siempre es tu, un ejemplo de, tal vez le padece mucha presión. O sea, el link es de hacer cosas. Entonces, yo voy a hacer esto y haces tus cosas. Y tú, siéntese de forma, coges tu espada, buscas la espada, haces la espada. Y como que el link está hecho ahí. Es todo más hacer. Yo diría que celda es más intelectual. Que es la otra parte donde no es así de simple de correr por el mundo. Sino es, ¿qué hago? ¿Cuál es mi rol aquí en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? Y tal vez esa pelea, que tal vez tú no la vives con celda. Porque dudo mucho que puedas hacer eso en un videojuego. Pero si le sientes de esa pelea. Especialmente en estos juegos, en Breath of the Wild y estas historias de Age of Calamity. Es mucho acerca de su batalla interior. De no ser lo suficientemente buena. Y lo mismo que decías de ser héroe. Ella también busca ser héroe. Pero porque es su responsabilidad. Es bueno. Y está buscando si es que en verdad es. Y se siente responsable si es que no sale. Y mucho del juego es eso. De que ella se siente mal. Y tú dices, no, todo bien. No pasa nada. Hay que seguir. La historia te dice eso. Pero ella se está como que frustrando. Porque no es lo suficientemente bueno. Qué buena que es esa historia. Qué bueno. O sea, hay el voice acting. Yo juego en japonés. Pero he visto tomas en inglés. Y el voice acting que tienes. O sea, que sientes las frustraciones. Es la con la voz que le dan. Espectacular. ¿El mejor templo? ¿O el mejor dungeon? ¿Templo of Fire? En The Locker End of Time. Me encanta la canción. El bolero of Fire. El bolero of Fire. Ahí la puedes poner ahorita. Listo. Oh, qué buena que es esta canción. Y no sé. Me acuerdo de eso porque. Creo que a veces fue uno de los que más me gustó. Cómo estaba hecho. Y que tienes que ponerte la túnica roja. Y todo tiene que ver con fuego. A mí me encantan los Gorons, la verdad. Me gustó mucho Mayoras Mask. Y creo que aprendí a jugar. Me gustaron los Zoras en Mayoras Mask. Porque Mayoras Mask lo más chévere es hacer el Zora. Y tener la guitarra y hacer eso. Podríamos hablar de instrumentos también. Pero bueno, entonces el Mayoras Mask de Zora. Pero yo como que siempre me gustaron más los Gorons. O sea, para mí Gorons es lo máximo. Y me encantó jugar siendo un Goron. Y me encanta en el Edge of Calamity. Yo siempre intentaba coger el Darunia. Y iba ahí. Y giraba y golpeaba. Y me parece lo máximo ser un Goron. Me encanta ese personaje también. Tan divertido. Tan grande. Y cómo golpea y hace sus cosas. Lo máximo. Me encantan los Gorons. Pero ya me fui de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Sí, sí. Yo creo que me encanta el Templo del Fallo. Pero por el sentimiento. Técnicamente hablando. Un templo bueno. Yo diría que es. El templo. No sé cómo se llama. Que es en el desierto. Porque tienes que ir a hacer cosas de niño. O sea, tienes que pensar. Más allá de qué hago ahorita. Si no. Oye, esto tenía que haberse hecho antes. Entonces tienes que ir de niño. Regresar. Venir. Viajar. Y de niño hacer ciertas partes. Y de ahí regresar. Y de ahí de adulto hacer ciertas partes. Y mezclar eso. Me parece un súper buen diseño. Que te obliga. A jugar bien el juego. A entender bien. Y hasta pensar más. De lo que puedes hacer ahorita. Yo quería. Que ese me parece un súper buen diseño. Como de. De lo que deberías hacer. Verás. Yo me acuerdo mucho. Del templo del Wind Waker. Del Rito Village. Del montaña. Donde está el dragón. Que al final tienes que jalar. De la corda del dragón. O te ayudas. La corda del dragón. Para matar al bicho. Ese me acuerdo mucho. O sea. Y me acuerdo mucho. La música. Me gusta mucho el ambiente. Ese doño. Me acuerdo. Me acuerdo un montón. O sea. Del Wind Waker. También el bosque. Me encanta. Ahorita que hablabas. Del. Del. Templo. Del desierto. Para mí era. El templo del Wind Waker. Que también es como en el desierto. Perdón. No el Wind Waker. El del Mayor Asmas. En el que tienes que dar la vuelta. A todo el templo. Afuera. Y vuelves a entrar. Y acordarte de las cosas. De como. Ok. Esto cuando le dé la vuelta. Va a estar así. Este también es. Es como un montón. Pero de ahí templos. Tengo un templo que a mí me gusta muchísimo. No sé por qué. Es. La casa en la nieve. En el. En el. En el Twilight Princess. En el que tienes que hacer la sopa. Creo que. Siempre en el juego. Tienes que hacer cosas muy épicas. Y ese es como que. Tienes que hacer una sopa. Entonces era como que. Ok. Ya. Cojo estas cosas. Pongo. Y tienes la bola. Que es chévere. Y como que. Siempre el templo. Tiene una estructura. Que tú le sientes muy rara. ¿No? O sea. No se te hace sentido por fuera. Porque es como que. Bueno. O sea. El templo tendrá niveles. Pero. Como. ¿Por qué es así? En cambio. Al que sea una casa. Los sientes tan como. Ah. Naturalmente. Esto va a estar acá. Esto tiene que ir aquí. A veces. A veces. A veces nos pasa que. Que. Que no tiene. O sea. Tú dirías. A veces los templos de celda. En la vida real. No podrían ser construidos así. Porque no tendría sentido. Que lo construyes así. Es como. Un pésimo uso del espacio. Limitado. Que tiene el planeta. Pero en cambio. Esa casa es como. Esa casa literal. Sería así. Si fuera así. De verdad. Sería así. Entonces. Por eso me gusta un montón. Y al final. Que se revela. Y que es del mal. Al que le tienes que pelear. Al que le hiciste la sopita. Es como. Genial. A mí me encanta. Y otro templo. Que me acuerdo muchísimo. Es el templo de la nieve. En el. En el. En el mayor. Es más. Pero. Creo que es más. Más que el templo en sí. Porque el templo es una torre. ¿No? Y tienes que bajarla. Para poder pasar. Creo que para mí. Lo que mucho me acuerdo. Es la experiencia. De llegar al templo. O sea. De tener que ser Goron. De encontrar como ser Goron. De ganar la carrera. De poderse. Ir rápido. Para poder como sobrepasar. El viento. Y el frío que te da. Y de ahí poder llegar. Y tener que ir rapidísimo. Corriendo para llegar hasta arriba. Y de ahí poder entrar al templo. Esa experiencia. Me acuerdo. A ver. Hemos hablado de mejor dungeon. Mejor instrumento musical. Eso es. No. Espera. Antes de cambiar. Yo creo que no hay como dejar de no hablar. De el templo. O sea. El castillo de Zelda. En Ocarina of Time. Es súper interesante. Es súper bien hecho. Esa idea. De que estás en media batalla. Y de repente. Tienes que. Bajar por ese camino. Que ya subiste. Y ahora se está destruyendo. Y tienes que correr. Eso me parece lo máximo. Y es el único. En el que siento tiempo. Y siento presión. Y es como que. Ah. Tienes que correr. Y pasar. Entonces. Eso también me parece increíble. Mejor instrumento musical. Yo diría que. El mejor es la ocarina. O sea. La ocarina. Tiene todo que ver. En Ocarina of Time. Los demás. Creo que han intentado. Asimilar esa idea. De un instrumento musical. Pero yo creo que. El mejor hecho. Es la ocarina. Y que te deja jugar otras cosas. Y la música con la ocarina. Y sientes que estás aplastado. O sea. Yo me acuerdo. Ver el control. Y ver. A ver. Como es que es. Ta 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 ta. En los otros. Siento que es más. O como que. Le ponen más de mímica. Como para acordarse. No siento que es súper útil. Diría yo. O sea. Siento que podría ser reemplazado. Pero en cambio. En la ocarina. La ocarina. Creo que. Es el mejor instrumento. Sí. Sí. Concuerdo completamente contigo. Porque la ocarina. La sientes tan. Tan ocarina. O sea. Y. Y. Tío. Todas las canciones que tocas. Sí. En el siguiente juego. Es chévere tocar los bombos. O la guitarra. O las trompetas. Pero. No es el mismo feeling de como. Tocar la ocarina. Como dices. La sientes. Que puedes. O sea. Que si de verdad. Las partituras funcionaran así. Yo podría tocar. Canciones. Si solamente me enseñan. Cómo hacer eso. Porque ya en el Wind Waker. Solo. Mueves la batuta. Y ya. Son cuatro direcciones. Que le sientes muy fácil. No se siente tanto. Y en el Skyward Sword. Tienes el arpa. Que solo tienes que. Que hacerlo un poco así. Con el ritmo. Que si te intentan emular la sensación. Y me acuerdo cuando lo jugaba así. Disfrutaba. Decía como. Como voy a de verdad. Como comerme la fantasía. Y sentir que realmente estoy tocando el arpa. Pero no es como el. Aplastar los botones. No es como la ocarina. Y además como te jalas. Que suena. Que suena desafinado. Que le sientes como. Ah, mierda. Me jalé. Es perfecto la ocarina. La ocarina. Sí. Creo que no han podido. Mejorar en su instrumento. Desde la ocarina. Y en el medio del igual. Ya no tienes. Ajá. Yo creo que muchos han intentado. Yo creo que muchos han intentado. Mantienen un instrumento. Con la idea. De que. Trayendo la idea de la ocarina. Pero no la han logrado. No han logrado hacer la otra. Así. Para nada. Que te salga. La partitura. Y yo no sé si las notas serán reales o no. Tal vez sí sean. Seguramente tal vez sí sean. Como que. Sí representan. No me acuerdo. Mejor instrumento. Mejor ítem. A ver. A mí que más me gusta de todos. Yo diría que es el. El. Hot shot. Sí. Que lanzas y como que. Me acuerdo que siempre. Ese es un ítem súper útil. Que cuando empiezo un juego de Zelda. Y no tengo el. Este. ¿Cómo es exactamente? Hot shot. No sé como. Hot shot. Hot shot. Acá. Exactamente. Lo que me parece súper útil. Y como que. Muchas veces. Ya estoy buscando. Si empieza el juego. Y ya veo maderas. Y digo. Necesito esto para pasar. Este templo. Ya no lo tengo. Exactamente. Pero obviamente. Tengo que decir. Que es la Master Sword. Porque sin la Master Sword. No puedes ganar. Así que Master Sword. A mí me encantaba. Me encanta. Y me parece lo máximo. Ir en el caballo. Y ir con el arco de flechas. O sea. Me parece lo máximo que va a tardar. Y ahí va. Lo máximo. Sí. A mí me gustan mucho. Las. Las botas. Voladoras. De lo que viene. De lo que viene. De lo que viene. Y me encanta que. Me encanta que. Al final del juego. Yo no sé por qué. Me imagino que fue porque. Los veía a ustedes hacer. Pero para mí. Era como que. Ok. El último traje que voy a utilizar. Y con el que voy a pelear contra Gundam. Va a ser el traje azul. Porque si fue el último que tengo. Obviamente es el mejor. Y. Y las botas que tengo. Las últimas botas que conseguí. Son las botas doradas. Obviamente voy a utilizar botas doradas. Pero si lo piensas. Usar las botas doradas. Es más jodido. Porque te resbalas un montón. Y es como. Y así gané. Y así le maté a Gundam. Y así bajé la tor. O sea. El castillo. Porque ya está. O sea. Tengo que utilizar las botas doradas. Botas doradas y el martillo. No. Pero. No. Es que eso. Eso hacíamos porque. Porque teníamos que. Era reto ya. Porque ya debíamos ganar el juego. Entonces era ponerlo más difícil. Que tenías que ganarle. Con la espada rota de Goron. Entonces ahora tenías la parte de encima. Entonces tenías que. Y con las botas de metal. Entonces no había mucho como verte. Y girar. Darte la vuelta. La verdad es que. No sé si es que puedes ganar con las botas de metal. Creo que si puedes bajar todo el castillo. Si solo ruedas. Creo que sí. No me acuerdo ya ahorita. Pero creo que serán los retos que jugábamos. Siempre. O sea. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? O solo sin. Y me gusta mucho que ahora veo que los live streamers. Hacen lo mismo. O sea. Hoy voy a jugar Zelda. Sin espadas. No sé. Y así fue. Entonces seguimos nosotros de eso. Pero solo en el final. Mejor pelea contra Ganondorf. O mejor boss final. O antes de llegar a boss final. Eso ya. Mejor boss de templo. Mejor boss de templo. Uno que me acuerde así súper bien. O sea. No te puedo decir que es mejor. Porque hay muchísimos. Pero o sea. O como que menciones honorables. Me parece súper loco en el templo Shadows. Que las dos manos esas. Con los ojos de. Como que te acuerdas de eso. Ajá. Y todo ese mundo es loco. Obviamente también el de agua. Templo de agua en Ocarina of Time. La bolita esa. Que se va moviendo. Porque al principio no caches. Que es lo que tienes que hacer. Y. Y. Solo. Es súper raro. El monstruo negro. En el Skyward Sword. O sea. Que es la. El sol es ese monstruo negro. Que sale. Que es una. No sé qué es. A mí me parece lo máximo. Es súper chistoso. Ya que estamos hablando del Skyward. A mí. El pirata. Del barco del Skyward. Qué hijo de madre. No he tenido voz. Me costó más vencerle a ese pirata. Que vencerle al Ganondorf. En el juego final. Pero si a ese pirata. Le sufrí. Y era como que está. Y me acuerdo estar parado. Ya sudando. Como que. No le he dado por todos lados. Y el otro día. Para hacer el video. Estaba viendo a un man. De donde saqué los clips. Jugando. Y veía que el man fue como. Fue corriendo. Pa, 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 pa. Se lo bajó en tres segundos. Y yo como. Hijo de madre. Si hubieras oído esto. Lo fácil que es. Porque a mí me costó un montón. Porque el pirata venía corriendo. Y yo no pensaba como. Bueno. Corro a hacer el encuentro. Y era como que. A ver. Prepárate el escudo ahí. Porque te va a venir el ataque. Y fíjate. Entonces yo sí empezaba. Desde lo más atrás posible. Entonces. Ese. 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 Me costó un montón. Y ese me acuerdo un montón. Y me acuerdo una satisfacción. Haberle vencido como. Ya. Se acabó. Bota esta puntera. Otro voz. Así que me. Que me encantaba. El. Te digo. Me acuerdo del. 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 Del mayor asmas. Igual del templo. O sea. El toro. Del mayor asmas. Me parece increíble. Porque tienes que perseguirle corriendo. Y saltar las rampas. Ese. Ese. Me encanta esa pelea. Ese. Ese es increíble. Y además me encanta la canción. Es que seguimos hablando. Es cierto. Seguimos hablando. Por ejemplo. Ahorita no ni siquiera hemos hablado. De los de. De Zelda. Del. Breath of the Wild. Que también tienes muy buenos voces. Y también los Gandalf. Con los que peleas. Y el. El big Gandalf. Todo esto es como. Más como araña. No sé. También son súper bien hechos. Me encanta mucho. En el que. El que tiene los rayos. De. Y de ahí desaparece. Y mucha gente dice. Como que es el más cagado. Es el más difícil. Pero ese es el que a mí más me gustó. Porque les sientes tan difícil. A mí también. Y te sientes tan en presión. De. 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 ¿Cuál es tu pelea de Ganondorf favorito? Contra Ganondorf. O contra el villano final. Ah. Te tengo que decir que Skyward Sword. Porque fue la que más me costó. Y la que más la disfruté al ganar. Esa idea de los rayos. Y de ahí que tienes que cargar la espada. Así. Y sientes el poder. O sea. Porque tienes que levantar. En Skyward tienes que levantar el control. Entonces yo sentía que se estaba cargando la espada. Y. Ah. Como que lanzas me parecían lo máximo. Y eso me costó tanto. Por. Por todo lo que te conté. Antes de. De. De que para mí esa. Esa es la que tenía más reward. Esa es la que valía más ganar. Esa es la. Las otras. Ah. Perdí una. Esa me dolía. Cada vez que perdía. Me dolía. Y decía. Estoy fallando. No puede ser. Los otros. Ah. Como que retrae. O sea. No encontré. No sé. Tengo que investigar cómo se gana. O sea. Era como que más esa idea. De que. Ah. Ya puedo. En. En Skyward era más. Me sentía mal. Era como que. No. O sea. Fallé. No puede ser. Zelda. Estoy fallando. El. Tigo. Para mí la pelea como. Me acuerdo súper épica. Fue la del Twilight. Cuando. Tienes que pelear ya montada en el caballo. Y Zelda está atrás con el arco. Esa me acuerdo como súper épica. Y de ahí. O sea. Y después de que trabajas a ganar en el caballo. De ahí entras a pelear ya solo con la espada. Esa. Me acuerdo muy épicamente. Pero creo que mi pelea favorita con Ganondorf. Es que todos los momentos son buenos. O sea. Tigo. The Rooker in the Time. Al final como. Solo darle los pedazos y clavarle en la cabeza. Y escuchas el grito de dolor del Ganond. Es increíble. Me encanta. Y en el Win Waker igual. O sea. Solo clavarle la espada en la frente. Y ver que se hace piedra. O sea. No sé. Sí. Creo que todas las peleas finales. Las han hecho súper bien. Porque en el Vero de Wall. También le sientes como. La criatura. Y cuando te dice. Como que ha dejado. Y después de jugar del Skyward. De como. Ha renunciado a su reencarnación. Para mí fue como. Ok. Este va a ser el último Ganond de la historia del mundo. Y ahora va a salir de World of the Wild 2. A ver qué hacen. Pero para mí era como. Ya no hay más ganas. O sea. De verdad ya. Con esto. Ya no hay más mal en el mundo. Porque lo chévere del Skyward. Sabes que termina diciendo. De como. Te maldigo. Y nuestras generaciones. Y nuestros herederos. O nuestras decarnaciones. Van a sufrir esta misma batalla. Por años. De años. De años. Y nunca. Nos maldice Ganondorf. Porque no quiere ser vencido. Me encantan las peleas. Sí. Sí. Me hiciste acuerdo ahorita. De Ocarina of Time. De que llegas y el piano. Y le ves de espaldas. Y tú llegas. Y le dice. Da la vuelta. Y se te queda viendo. Y te da susto. O sea. Y se ríe. Y chupas. Sí. Y te muestras. Sí. Sí. Es bueno. Mejor. Personaje secundario. Ya que estábamos hablando. Ahorita se me ocurre así. Mejor personaje secundario. Navy. También creo que lo han intentado recrear. O sea. Ese personaje. En Ocarina of Time. Lo han intentado recrear en otras celdas. Pero no es lo mismo. Siempre le ponen algo. Le ponen alguna cosa. O la espada que te habla. Pero no es lo mismo que esta Dita. Que está. Hey. Listen. Yo justo pensaba en Malon. En la niña. Pero tú pensabas en un personaje más. Yo pensaba en las niñas. Ah. De Ocarina of Time. Y luego la niña en el Mayor. En el Mayoras Mask. Solo como que es divertido. Es una niña. O sea. Le sientes como tan. Tan ordinaria. Tan cotidiana. Para el mundo en el que estás. Es como el contraste con. Con el resto de cosas. Me parece. Un personaje que hay que mencionar. Ya que estamos en el día del lanzamiento del Skyward. Es Goose. O Gruus. Eso te iba a decir. Goose. Es un personaje que. Que te cambia. Te cambia un poco. Durante el juego. O sea. Al principio no te cae bien. Para nada. Y de ahí al final es como que. Ah brother. Ahí vamos ahí. A colite. Entonces sí. Sí es. Sí es una buena transición. Súper bien. Y súper a colite. Ay me encanta eso. Y de ahí. Del Skyward Sword. Me encanta. Ahí este personaje. Que es uno de los constructores. Que está en Hateno Village. Que luego tú le ayudas a construir. Terrent Town. Y es el que te dice como. Oye. Necesito conseguir ahora. Un. Un Goron. Que termine con no sé qué. Y un Sora. Que termine con no sé qué. Y un Aguerudo. Que termine. Y todo ese personaje. Esa. Esa misión. Para mí. Creo que es mi misión favorita. De todo el Breath of the Wild. Porque como decía. Es la misión que tal vez. Sea tal vez la menos como épica. La que menos tienes que vencer a algo. Matar a alguien. Pelear. Es como. Después de. Y esa misión yo la tuve al final. 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 Final del juego. Entonces ya me conocía. Gran parte del mundo. Yo ya le cachaba a los Gorons. Y ya cachaba a la gente que me estaba hablando. Y era como. Ah yo sé que este man está por aquí. Entonces. Iba. Volaba. Ta ta ta. Llegaba. Cogía. Me transportaba. Y estuve así. Entonces. Ese personaje secundario. Para mí. Y escucharle. Y de ahí. Es súper gratificante. Que al final se case. Y la misión final es. Encontrar un Sora. Que les pueda casar. Entonces como que. Como full circle. Me encantó ese personaje. Claro. A mí me encanta. En el Majora's Mask. La. La misión esta. De la. Máscara esta. Creo que es del. Del sol y de la luna. Es un montón de días. Y específicas horas. Y. Es como que con la novia también. Y al final. Les ves casándose. Al final. Cuando llegan. Las de juego. Y también. Es una parte. En la que encontrarás. Otro personaje. Ahí sí. Contreras otro personaje. Para abrir ciertas cosas. Y de ahí con Link. De ahí otro personaje. Es súper loco ese. Esos son muy buenos personajes. Ah. Ah. Otro personaje. Que me encanta. Es el barco. O sea. El rey. El barco. En el. Wind Waker. Es tan buen personaje. El barco. Es súper bueno. Y la revelación. De que es el rey. También es increíble. Como. No puede ser. Es el rey. Y se ríe. Me recuerda. Mucho a Mushu. De Mulan. O sea. Sí. Es el personaje. Sí. Me recuerda un montón. Siempre. El humor que tiene. Y todo. Sí. Es muy así. A ver. Preguntas. ¿De dónde nació la idea. De mezclar el viaje de Leore. Con el juego? Creo que todo vino. Cuando. Un día estaba. O sea. Estaba pensando. En el siguiente video. Porque claro. Había hecho el video de Naruto. Y el video de Naruto. Ya lo tenía pensado. Desde hace mucho tiempo. O sea. Ya era un video. Que lo venía trabajando. Años. O sea. Como que. Me encantaría hacer un video. De lo bueno que es el mejor capítulo de Naruto. Me encantaría un video. De lo bueno que es el mejor. El primer capítulo de Naruto. Y ya cuando acabé el capítulo de Naruto. Me confié. O sea. Diciendo como. Ah. Ya hice esto una vez. La siguiente vez. Va a ser más fácil. No me voy a demorar más tiempo. Tanto tiempo. Va a ser más sencillo. Y me confié. Y esa primera semana. Después del video de Naruto. Me dediqué mucho a hacer. Como. Escribir. Compartir con la gente. Meterlo en grupos. El video de Naruto. Y no me preparé el siguiente video. Entonces. Ya cuando un poco acabó eso. Y fue como. Ok. Tengo que hacer el siguiente video. Claro. Estaba pensando en. ¿Qué hago? Como. Y tenía una lista. De varias cosas. Que podía hacer. Y un video. Que tenía como ya pensado. Y un poquito más avanzada. La idea. Era un. Era sobre un manga. Que no voy a decir ahorita nada. Para no comprometerme. Que luego no sé si haré o no haré. Entonces. Mejor no decirlo. Pero era como que. No quiero hacer ese video. Porque. No quiero pasar de. Hablar de un manga. Hablar de otro manga. Porque la gente. Tal vez piense que este canal. Va a ser solo de manga. Dije. No quiero. Ir un poco más de allá. Entonces. Claro. Tenía la lista de. Cosas que podría hacer. Y ahí estaba tema de Zelda. O sea. De ley tengo que hacer un video de Zelda. No sé por. No sé de qué. Pero tengo que hacer un video de Zelda. Entonces. Me acuerdo que estaba pensando. Y preguntándome. Como. Qué. Qué puedo. Qué puedo decir de Zelda. O sea. A mí Naruto. Ese primer capítulo. Me enseñó. Sobre la empatía. Que. Me enseñó Zelda. Y ahí. Cómo que me llegó. Y decía. A mí. Esta enseñanza. Yo sí la he repetido muchas veces. De. Brother. Los juegos te enseñan a no rendirte. Y te enseñan a que siempre hay una solución. Y. Ahí se me conectaron. Se me conectó con otra frase. Que es la de. Santo. No es el que nunca se equivoca. Sino el que siempre se levanta. Y decía. Ya. Con eso se conectó todo. O sea. Los juegos. Y Zelda. Me enseñaron a no rendirme. Y. El ser héroe. Es eso. No es no fallar. Sino el nunca rendirte. Y a partir de eso. Empecé a escribir el guión del video. Y no había todavía esta parte del viaje del héroe. Sino que era como que. Los juegos me enseñan a que yo. El héroe es así. Y de ahí cuando empecé ya. A analizar. A leer un poco más. Llegué a este tema. Del viaje del héroe. Y yo decía. El viaje del héroe es eso. O sea. El juego acaba. Pero. Tú como fuiste el héroe. Y eso fue ya cosas que me di cuenta. Y decía. Esto es algo que solo Zelda hace. Porque en otros juegos. Si te enseñan. En muchos juegos. Te sale Game Over. Y tienes el retry. Pero por ejemplo. En Mario. Tú no sientes que tú eres el que está haciéndolo. Sino que es Mario el que está haciéndolo. O en God of War. O en Bayonetta. O sea. O con Demon May Cry. O sea. O con Ryo Hayabusa. O con. Con los hermosos personajes. Que ya nos han dado los videojuegos. El otro día me puse a pensar. De cuánta gente ha pedido que Goku esté en Smash. Y. Hay una entrevista que le hacen a Miyamoto. En el año 97. Creo que es 97. Y Miyamoto dice. Que. Él. Le encanta. O que él. Él no le gusta mucho pensar en personajes. Como James Bond. Para el GoldenEye. O sea. Él. Él criticaba eso un poco. Como. ¿Por qué quieren ustedes? O por qué exigen. O por qué disfrutan tanto. Que hayan personajes de otros medios. Dentro de los videojuegos. Más bien. Nosotros deberíamos celebrar. Esas creaciones propias nuestras. Y decía. Ese es el Smash. Ese es el Smash. El Smash es una celebración. De. Los personajes. Que solo los videojuegos nos han dado. Entonces decía. Por eso Goku nunca va a estar. Porque Goku. Viene de otro lado. Por más bueno que sea. O emblemático. Pero chévere pensar que el. El. El Smash es. Es un. Es como. Es un Hall of Fame. Es un Hall of Fame. Para los personajes más emblemáticos. Entonces. Que Pac-Man esté ahí. Tiene todo el sentido del mundo. Que el río Hayabusa esté ahí. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces ahí me puse a pensar. Ok. Los siguientes personajes que tienen que estar. Son personajes de. De juegos. Porque los juegos son. O sea. Se merecen. Porque son personajes súper icónicos. Y tal vez. Sean más reconocidos. Que muchos personajes famosos. De literatura. O de películas. En este mundo. No sé si tú sabes. Pero. La franquicia más grande del mundo. En términos plata. Es Pokémon. Es la más grande del mundo. Qué bestia. Y después de Pokémon. Es Hello Kitty. Y después de Hello Kitty. Pucha. Ya no me acuerdo. Pero Marvel está súper abajo. O sea. Marvel no está tan alto. No está tan alto. Y con tantos personajes. Y tantos personajes. Marvel no está tan arriba. DC tampoco. Y de ahí. Está Mario. Está Nintendo. Shonen Jump. Está como súper alto también. Y ese. Como wow. Increíble. One Piece. También está ahí. Dentro de los tops. 25. Entonces. De conectar esas dos ideas. O sea. De conectar esas dos ideas. Venía como. Ok. Al final tienes un viaje. El héroe. Y de ahí. Cuando estaba leyendo. Sobre. Sobre la creación de Zelda. Me di cuenta de eso. O sea. Los jugadores. Los personajes. O lo que. La visión que tuvo Tezuka. Fue eso. De. Ok. Vas a jugar a ser un héroe. Y ya. Esto ya es solo suposición. No. No. No podría saber. Me encantaría poder entrevistar. A Miyamoto o Tezuka. Y preguntarles de. Oye. Esto fue lo que pensaron. Pero. Creo que para Tezuka. Fue lo que digo en el video. De. Ok. Si. El personaje es que eres un héroe. Pues hagamos la historia del héroe. Y la historia del héroe. Es una historia muy simple. O sea. Estás en un lugar. Te eres llamado. A que hagas. Seas algo más grande. Más importante. Y lo vas a repetir. Y un poco. Todas las historias son. Son lo mismo. Entonces. Por ahí vino la idea. De mezclar esto con. Con. El viaje del héroe. Con el jugador. Con el personaje. Y que a la final. Es lo que te da la enseñanza. Decir. Ok. Esto es un juego. Pero. Lo que esté en un juego. También lo puedes hacer en la vida real. Ok. Oye. Y una pregunta que tenía de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste tanto énfasis al principio? Hablar de Nintendo como compañía. Y no solo. Hablar del juego. Zelda. Si no te interesó. Contar la historia de creación. Y de la compañía Nintendo. Y su filosofía como compañía. Y no solo hablar del juego. Y de los creadores del juego. O sea. ¿Por qué decidiste hacer eso? Cuando apenas se me ocurrió la idea. Del viaje del héroe. Me acuerdo que estaba caminando con mi esposa. O sea. Salía a caminar con mi esposa. Y le estaba contando. Como. Oye. Se me acaba de ocurrir esta idea. Que es. Contar como Zelda. O sea. Lo que le dije fue. En el anterior video de Naruto. Yo sabía muy bien qué quería decir. Y lo último que supe. Y lo último que hice del video de Naruto. Fue ponerle nombre al video. Y no sabía cómo nombrarlo. Decía. Como. ¿Cómo puedo resumir en un título? Incluso el ensayo lo escribí. Lo escribí sin título. Que resuma. Y mi editora me decía. Oye. Muy ché el ensayo. Pero qué título le vas a poner. Y yo decía. Como. No sé. O sea. Tengo esta historia de. El mejor capítulo. Y la empatía. Y los rivales. Y la amistad entre Oda. Y Chiro. Y Masashi. Kishimoto. No sabía qué título ponerlo. En cambio. El de Zelda. El título fue lo primero que tuve. Como aprendiendo a ser héroe. Entonces. Me acuerdo que le dije a Tefi. Como. Verás. Tengo esta idea. De. Como. Los juegos. Te enseñan a ser héroe. A partir. De que. No te rindes. Porque. El héroe no es el que. El héroe no es el que nunca falla. Sino el que siempre se levanta. Y le decía. Y le decía. Porque. Verás. Tú tienes que cachar que Nintendo. Es una empresa. Que. Lo que primero. O sea. Lo que primero piensa. Es. En. En el juego. Y el juego. Y de. A partir del juego. Sale todo lo demás. Y por eso es tan impactante. Y de ahí. No sé. Cómo conectar. No sé por qué. Pero le dije a Tefi. Si hubiese una empresa. En el mundo. En la que a mí me gustaría trabajar. Sería Nintendo. Por el año 2015. 2016. Y eso cuento en el juego. En el video. Muy de pasada. Nintendo. Tuvo una crisis económica fuerte. Porque le fue muy mal con el Wii U. Y Nintendo. No es raro entender eso. O sea. A Nintendo también le fue mal con el Gamecube. Entonces. Hay una consola que le va muy bien. Y una consola que va muy mal. Pero a mí lo que me impactó. Fue cuando me enteré que Iwata. Dijo. No. Yo me bajo la mitad del sueldo. Pero. A nadie le despido. Y creo que. Venir de un año. Como el 2020. En el que escuchas tantos despidos. Tantas reducciones de sueldo. A trabajadores. Tantas cosas. Escuchar un. Un presidente diciendo como. No. O sea. No le bajo el sueldo a mis trabajadores. Me bajo yo. Pero no ellos. Yo le decía. Tefi. Ahí te das cuenta. La importancia que es para ellos. Sus creadores. Sus empleados. O sea. Como respetan la visión que ellos tienen. Por encima. De plato. Lo que sea. Y de ahí vi una entrevista de Miyamoto. Que decía. Prefiero. Yo hacer algo. Encontrar gente que le guste lo que yo hago. A ponerme a hacer algo que le guste a la gente. Y decía. Ahí está. O sea. Ahí se conectó. Entonces yo decía. Este juego. Es así. Y funciona así. Y tiene estos ventajas y todo. Porque Nintendo es así. Y. Te digo. Cuando escribí la primera versión. O sea. Las primeras versiones del ensayo. Hablaban mucho de. Cómo la gente ha perdido. El tema del héroe. Cómo estamos en un momento. Como de mucha desesperanza. Cómo necesitamos otra vez nuevos héroes. Y de ahí. A partir de eso. Decía como. Y de ahí Nintendo nos enseña a hacer héroes. Otra vez este juego. Pero. Me acuerdo que leí el ensayo a Tefi. En la versión como. 1.0. Y Tefi me decía. Oye. No te cacho. Está muy complicado esto. No. No está con. La primera vez que tú me contaste. Fue súper simple. A todo esto. Yo ya llevaba escribiendo el ensayo una semana. De cambios y revisiones. Y revisiones. Y revisiones. Y mi editor me decía. Mira. Todavía no le siento fluido. Él me decía. Esto tiene que ser como una resbaladera. El ensayo tiene que ser como una resbaladera. O sea. Cada idea tiene que llevarse y conectarte. Y debe ser. Debe sentirse suavito. Y decía. Lo tuyo está como escalones. Como que. Ah. Idea. Pero. Y Tefi me dijo como. No. Pero si tú. Cuando estábamos caminando. Me lo dijiste tan sencillo. Y lo entendí de una. Y me acordé. Y decía. Claro. Es que me olvidé de eso. O sea. Me olvidé que. Nintendo lo que te invita es a ser niño. O sea. Por cómo hacen los juegos. Por poner el juego primero. Los que juegan son los niños. Entonces tienes que ser niño para jugar. Y esto es algo que respeta mucho la visión de los creadores. De querer hacer juegos. Y de ahí se conectó. Y ahí me acuerdo que borré todo lo que tenía. Bueno. No borré todo. Creo que se quedaron uno o dos párrafos. Y de ahí todo lo demás. Borré. Y volví a escribir todo. Escribí en como dos o tres horas. Y se lo mandé al editor. Y el editor me dijo. Brother. Me acabas de hacer de llorar. O sea. Me acabas de hacer llorar con lo que escribiste. Está perfecto. Pero ahorita ya tienes la escalera. Y creo que de ese ensayo. Correcciones de estilo. Que siempre tengo. Y ya. Uno o dos párrafos. Así de como agruparle. Y ahí fue fluido. Y ya con ese ensayo fuimos. Lo de ser niño. ¿De dónde salió? A ver. Un poco creo que ya conté eso. Con la anterior pregunta. Ahí lo que podría añadirte es. Lo que te decía al principio. La experiencia del Wind Waker para mí. O sea. Para mí fue ese momento en que yo decía. O me hago adulto. O me quedo y disfruto de ser niño. Tefi siempre me dice que. Ella mira con mucha envidia a mi etapa de la escuela y del colegio. Porque ella quiso ser grande muy rápido. Y ya desde los 12 años tuvo novio. Y cosas así. Y decía. Yo te envío full. Porque tú fuiste niño como hasta los 18. Por así decirlo. Y sí. Tuve muchas aventuras y experiencias y cosas de adolescente. Pero como mi alma y mi deseo de ser niño. Como que la mantuve hasta súper grande. Entonces me decía. Te tengo full envidia. Porque tú sí disfrutaste ser niño como lo que más pudiste. Hasta lo más como lejos. Y uno pensará. Bueno. Si es niño. Es ser inmaduro. O. 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 No sé. O sea. Ser inmaduro. O que te gusten cosas. No sabía de la vida. O sea. No sabía de la vida. No sé. Pero. A mí desde chiquito me dijeron que era maduro. O. O me hicieron como sentir que era eso. Entonces para mí niño era ser distinto. O sea. Para mí niño era como. Jugar. Soñar. Querer ser mejor. Como. Tener esa aspiración de. Y el Wind Waker fue como mi confirmación de eso. Perdón. De cierta manera para mí el Wind Waker fue como. Marcar una. Una lealtad a Nintendo. O sea. Cuando el resto del mundo estaba como. Vamos a mejorar las gráficas. Entonces. Salió el Play 2. Mejores gráficas. Salió el Xbox. Mucho mejores gráficas. Más poder. No sé qué. Y ahora como. Estos manes están hablando solo de poder y de gráficas. Pero. Y los juegos. O sea. La historia. Y. Y entiendo de que los juegos. No sé qué hayan quedado ahí. Y ya van a juegos excelentes en Play y Nebooks. Pero a mí ese juego me marcó como mi libertad. No. O sea. Mis juegos son de Nintendo. Y. Han pasado años. O sea. Recién. Hace unos dos o tres años. Es cuando habré entendido de que. Nintendo. Lo que le gusta de hacer los juegos. Es poner el juego primero. Pero. Yo me di cuenta. Sin. Sin darme cuenta. De niño. Que eso era. Y por eso decidí como. Ok. Yo voy a ser fiel a esta compañía. En el anterior. En el anterior video. En el anterior mensaje. Mencionabas a tus amigos. Y a tu esposa. Como inspiración. ¿Quién fue tu inspiración? Para este video. Solo escuchar la pregunta. Ya me. Me ponen a llorar un poquito. Y permití no llorar. En el anterior video. En el anterior. En el anterior video. En el anterior video. Fue Tef. Y fueron mis amigos. Este video. Si es directamente. Con ustedes. O sea. Contigo. Y con el Agustín. Deja respirar ahí. Para que no se me quiere la voz. Cuando eres. Tú tal vez no tuviste esa experiencia. Porque tú y el Agustín. Fueron pegados. Entonces. Para ti. El Agustín. Fue tu partner. Y no sé qué experiencia. Tendrán otros hermanos. Menores. Pero mi experiencia. Con ustedes fue. Ustedes son mis debes. O sea. Todo lo que ustedes hacen. Es lo que yo quisiera hacer. Entonces. Siento que. El verles jugar. Y luego. Yo jugar. Y poder hacer lo mismo. Me sentía un poco como. Me iba acercando a eso. Que bestia. Terrible llorar. Sentía que tal vez era eso. O sea. Era romper la brecha. Y irme acercando. Y yo tener ese viaje de él. O sea. Tenía. Súper claro el modelo. Claro. La gente pregunta. Oye. ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no bailas? Y. Digo. Para mí. Después. Es porque mis hermanos no lo hacían. So. Entonces. Por eso no lo hago. Creo que sí. Voy a evitar mucho de esto. Porque. Que bestia. Estoy llorando horrible. Hay gente que llora bonito. Yo creo que lloro feo. Pero. Tigo. Para mí era eso. Para mí. El video de inspiración. Era mucho de ustedes. Y ese viaje que he tenido. De decir como. Como. No me puedo quedar como soy. Tengo que ser mejor. Porque. Yo he visto quienes son mejores. O sea. El Agustín siempre con la escalada. Y. El Agustín tal vez sea el más sociable de todos nosotros. El ministro mando mayor. Entonces como. Puedo ser más sociable. Puedo ser como. Como más carismático. Creo que el Agustín es. Es muy social. Y muy carismático. Eh. Y es muy bueno en los deportes. O sea. Es muy hábil. Y calentoso. Y entonces. O sea. Como que puedo hacer eso. Y en tu caso. Es como el intelecto. O sea. Puedo ser más intelectual. Y creo que de todos tú también eres. Eh. Tal vez el más empático. O el que tiene como más. Wisdom. Sabiduría. O sea. Como también puedo llegar a eso. Entonces para mí Zelda. Porque crecí. Viéndoles jugar. Para mí por eso era tal vez. Tan importante jugar. Y me gusta jugar Zelda. Y me gusta jugar Zelda. Porque. Siento que juego con ustedes. Aunque ya. Ahora juguemos cada uno. Por separado. Individual. Lo que sea. Siempre siento que. Cuando juego Zelda. Estoy jugando con. Todos mis hermanos. O sea. Sé que. Al momento en que yo juego Zelda. Tú también estás jugando. El Benji también está jugando. La Valen también está jugando. El Agustín también juega. Tal vez el Agustín ahorita ya no puedo jugar tanto. Con los hijos y todo. Pero siento que Agustín también jugaría. Entonces. Para mí es de eso. Es como. Es un. No estoy jugando solo. O sea. También no estoy jugando con mis hermanos. Aunque estemos separados. Es. Volver a esa experiencia. So. Sí. Este mensaje. O sea. Aunque. Aunque no lo digo en el video. Y. Pues. En el anterior video tampoco lo decía. Para Tethi o para. O para mis amigos. Eh. Yo sí pensaba mucho en ustedes cuando escribí esto. Esa perspectiva. Yo te puedo contar que para mí. Me encantaba también verles jugar. O sea. Me acuerdo yo jugar. Y me acuerdo yo. Ver unas cosas. Y de ahí sentarme solo a ver cómo ustedes pasaban lo mismo que yo pasé. A ver si pensábamos igual. O a veces es que pasaban diferente. Y a veces me sorprendía. Cuando yo me demoraba en algo. Y ustedes de una cachaban así. Como que. Hay que hacer esto. Y yo. Así como que. A mí me tomó como 10 minutos. Cachar. Y ustedes lo lograron hacer. Mucho más rápido. Y. Yo sentí. O sea. Yo creo que puedo sentir lo que tú sentiste. Y yo sentí un poco con el Edu. Porque me acuerdo que él me hablaba del Mayoras Más. Casi. No sé qué. Y yo era. Yo veía eso. Y yo. Como que. Sentía esa necesidad de también. De llegar a eso. De ser mejor. De jugar. Y. Pero. Como tú mismo dices. Con Agustín. Yo nunca sentí eso de. En el juego. Con Agustín. Sentí lo mismo que tú sentiste. En el deporte. Y. En todo. Yo siempre sentí. Yo creo que. Mi buen desempeño deportivo. Viene porque me sacaba el aire con el Agustín. Para solo igualarle. A lo que él puede hacer naturalmente. Pero en cambio. Siempre sentí. Que en cambio. Los juegos eran lo mío. Comparado con él. Entonces yo le ganaba a él. En muchos de los juegos. Y. Y eso como que balanceaba un poco las cosas. Y. Y. Y como tú dices. También. Yo también. Muchas veces. Juego Zelda. Y me encanta jugar Zelda. Porque. Si me acuerdo. Exactamente. Para mí Zelda. Tiene mucho que ver. Con. Con mis hermanos. Con mi familia. Con. Con hablar contigo. De lo que estás haciendo. Te puedo decir. Que ayer. Apenas me llegó esto. O sea. Yo lo saqué de la caja. ¿Sí? Dije. Tengo que tomarle una foto. Para mandarle a Joaquín. Y como que. Lo primero que hice. Porque. O sea. Con quién voy a compartir más. Estas historias. Y estos juegos. Y. Y lo mismo digo. Yo Juan. Que. Que eso me hace sentir. Exactamente lo mismo. Que. Como que. Más. Más. Unidos. Con el juego. Con la historia. No sé. Es como. Cuando gente. Ve una serie. Y ya quieres que los demás vean. Para que. Poder conversar de la serie. Lo que está haciendo. Pero. Aquí. No solo es una serie. Es como que tu vida. En ese sentido. Y esa historia. Que quieres contar. Y ya. Ya estás en este punto. Y hablemos. Y si no. Avísame cuando estés ahí. Para. Para comentar. Para saber. Lo que está pasando. Y. Es súper bien. Es súper bueno. Y. Chuta. No. Nunca pensé que era tan. Como que. Fuerte el ejemplo. Y un ejemplo. Que no tiene nada que ver con. Yo. Yo nunca planifique. Ser un ejemplo. O nunca intenté. Ser un ejemplo. En videojuegos. Pero videojuegos es. Es un. Es un juego. Nintendo es un juego. Y sería. Me suena hasta medio tonto. A ratos decir. Ah. Voy a ser mi ejemplo. En un juego. Pero. Yo creo que eso es lo que trae Zelda. Que. Que no es un solo juego. No es Mario. O sea. Yo estoy seguro que si tú ves. Como Mario. No es un ejemplo. Jugar Mario. Es. Como que. Chévere. Que puedas hacer esos. Y puedas moverte también. Y puedas saltar también. Pero no es esa aventura. En la que. Estás descubriendo algo. Y. Y estás viviendo eso. Y es una historia que quieres contar. En Mario te puedo grabar un video. De lo que hice. Pero. Zelda es más. Que tan rápido descubriste. Que me hiciste eso. O donde fuiste. Creo que al final. Es la mezcla de. Para mí creo que lo más fuerte. Fue la mezcla. En que. Tú juegas a ser un héroe. Y ustedes eran mis héroes. Entonces. Era una manera. Como podía también jugar a ser ustedes. Que tal vez. Como dices. En otros juegos. Tal vez no había. Pero. Igual yo lo sentí así. O sea. Por ejemplo. En el Mario Kart. Para mí la meta siempre era como. Igualar al August. O sea. Igualar al Agustín. Igualar al Agustín. Igualar al Agustín. Por eso fue tan chévere. Cuando la Valentina. Empezó a ganarnos en Mario Kart. Porque fue como. Lo que la enana nunca nos ha ganado en nada. Como después está ganando ahorita. Igualar a la Valen y ganarle. Y de ahí jugar el. Y lo mismo te diría con el Snowboard. Por ejemplo. Con el 1080. Era como. Igualar al Marte. Igualar al Marte. Igualar al Marte. Creo que era un juego que me acuerdo con mucha emoción. Porque ahí sí sentí que era el juego en que ya. Como que todos podíamos competir en el mismo nivel. Fue el Sonic Adventure Battle 2. Es lo que te iba a decir exactamente. Y que ya cuando. Ya podíamos demasiado bien. Ya. A ver. Ahora solo con los pies. Y creo que era un juego que todos jugábamos en el mismo nivel. O sea. Que no había esa diferencia de. ¿Quién es mejor o peor? Como súper claro. Si no era como que. Todos estamos jugando esto. Y literal. Juega con los pies. Y ahora. Dado de cabeza. Y ya era absurdo. Pero solo era como. Jugamos tanto ese juego. Qué buen juego. Qué feo. Tigo. Ese es un juego que saldría HD. Diría como. Instant buy. O sea. No lo pienso dos veces. Claro. Pero lo compraría por la nostalgia. Lo compraría porque me recordaría cómo jugué con ustedes. Porque de ahí el juego. O sea. Realmente. No es que hablo de ese juego con mucha gente. Si no es más. Esos recuerdos. Ese es ese juego. Que jugamos entre todos. Y con familia exactamente. Y no sé por qué yo. Apenas me compré el Switch. También dije. Tengo que comprarme más controles. Porque ese es el objetivo. O sea. El que puedas jugar. Y. Me encanta. Tengo. Que era mi vecina. Que jugaba con ella Mario. O sea. Me compré el 3D Mario World. Y me decía. ¿Qué haces yo? Voy a jugar Mario. Jugamos Mario. Jugábamos ahí. Y era divertido. Porque yo le. O sea. Juego con ella aún. Y creo que ahora voy a venir a jugar. Y es eso. Es un juego. Es sentarse a jugar. A divertirse. A. Hablando de jugar Mario. Yo me acuerdo de la vez que jugamos todos Mario. O sea. Jugaste. Bueno. El Agustín ya estaba en la casa. Pero jugamos todos. Los cuatro. Los cuatro. Y ya llegamos a la última pelea. Y yo dije. Ya. Nada. Les maté a los tres. O sea. Les maté a los tres. Ok. Yo voy a ganar esto solo. Y yo gané. Fui el primero en ganar. Y me fui. Les gané. Y entonces como. ¿Qué están haciendo? Intentando ustedes de ahí esquivarse. Y de ahí empezaron. Y se dieron cuenta. Y empezamos a matarnos entre nosotros. O sea. Que quedó solo uno. Y fui yo. Y ya. Ok. Ahora sí. Acabemos. Y de ahí me fui. Y de ahí como. No. No. No vale. No sé qué. Y a ver. Otra vez. Y juguemos. Y dije. Pero esta vez nadie se mata. Ya vale. Si nadie se mata. ¿Qué fue esto? Se divertió. ¿Qué fue esto? Ser malo. Sí puede ser en el juego. Claro que sí. Claro que sí. No. Me alegro un montón saber que. Que tuve mucha influencia en tu. En crecer. Y. Y honestamente yo también muchas veces sentí responsabilidad. Y aún siento a veces mucha responsabilidad. En ser un buen ejemplo. O sea algo bueno para ustedes. Que a ratos. Pensaría que podría ser un poco raro. Que medio la sociedad a ratos te dice. Vive tu vida. Y que no te importa nada más. Pero. Honestamente. No me interesa tanto ser un buen ejemplo para nadie más. Pero para mis hermanos. Para mi familia. Pues. Pues sí quiero. Intentaría ser un buen ejemplo. Que tal vez a ratos fallo. En el sentido de. Tal vez solo muestre una idea muy. De lo bueno. Y tal vez sería bueno. No tenemos estar. Esas fallas en un juego. Mueres muchas veces. Y aprendes de los errores. Y esa rata siento que fallo. Que tal vez. Sí debería también de contarles. De lo que yo siento. De mis fracasos. De. De los problemas. Que. Que tal vez ayuden más. A no solo decir. Ah es que es perfecto. Porque para nada. Para nada. Hay muchísimas cosas malas. Y muchas cosas que aún con. Que aún me cuestan. Y. Creo que el otro día hablaba más con. Con. Con el manaba. Y yo dije. O sea. De estas cosas no he hablado con nadie. Y. Y tal vez. Tal vez te ayude más. A saber. Ah ya. No soy. No es perfecto. No sé. Tal vez. Ustedes. O sea. Tengo que no es perfecto. Tiene estas fallas. Que yo también. Que en ese rato. Tú puedes decir. Yo también tengo. Y con eso puede ser. Creo que esto vino. De. Que en el video. En el que hablabas algo. Que hablaste de. Algo que solo le contaste a la Tefi. Y que partiera muy importante. Que puedas contarle eso. Y que ella. Ella te dijo. Como que pobrecito. O algo así. Entonces. Justo cuando. Estaba viendo ese video. Yo pensaba. Y yo decía. Chuta. ¿Qué será eso? Que Joaquín cuenta. Que tal vez estaba tan mal. Tal vez puede ser. Que algo que yo también viví igual. Y también me sentía mal. Y podía haber compartido antes. Para que no tenga que él pasar eso. Y yo tampoco tenga que pasarlo solo. Y me acuerdo que pensé eso. Pensé eso. Y dije. Tal vez yo. No hice un buen trabajo ahí. Porque. No. No le di esa oportunidad. Me pareció chistoso eso de pensar. De decir. Cómo compartir fallas también. Y no solo las cosas buenas. Que parece importante. Pero bueno. Siguiente pregunta. Sí. Creo que lo malo. Lo malo queremos ocultar. Y creo que. Bueno. Yo no sé. Me imagino que. Para ti también. Y el Agustín también. No sé si esto es algo que mi mamá les habrá dicho al Ben y a la Valen. Pero al menos a mí sí me decía. De que tienes que ser ejemplo. Como eres el mayor. Tienes que ser ejemplo. Y. Y tú dirías. ¿No? Me gustó mucho lo que dijiste. O sea. A veces la sociedad nos podría decir. Ahorita disfruta tu vida. Tú no tienes que ser ejemplo de nadie. O dirían como que. Pésimo sistema de educación. Porque estás poniéndole. Una presión al niño. No sé qué. Pero dije. Yo estoy súper feliz que mi mamá me haya dicho eso. Como tú tienes que ser ejemplo de tus hermanos. O sea. Porque. Como dices. Sientes esa responsabilidad de. De. No puedo ser. No puedo ser cualquiera. O sea. No puedo ser mal. O sea. Y no es que. Me imposibilito a la maldad. Sino como. Más bien para mí era el tema de. Tengo que ser mejor. O sea. Tengo que ser mejor. Porque ellos se lo merecen. Que yo sea mejor. Para que. Puedan seguir un buen camino. Y. Y tal vez tú dirías como. Tal vez si mostrará las faldas. Las faldas. Se pudieran conectar. Más. O mejor. O no hubieran sufrido. Creo que no. O sea. Creo que al final. Eso leí. Eso leí. O escuché. No me acuerdo. Pero decía un man que. Que tiene mucho miedo de traumar a sus hijos. O sea. Dice que. Tiene un profundo miedo. De que. De que él transmita. O que él llegue a traumar. A traumar a sus hijos. Y este man respondía. Brother. Eso es inevitable. Solo disfruta. Traumar a tus hijos. Entonces. Creo que de cierta manera. Decir que. Mis hermanos menores. Yo no quiero que sufran esto. Tal vez es inevitable. Tal vez lo hubiéramos sufrido igual. Creo que es importante. Cuando creces. Que tus papás. O sea. Que veas a tus papás. Como estos seres. Por así decirlo. Perfectos. Estos superhéroes. Que lo pueden hacer todo. Que lo solucionan todo. Que todo lo pueden hacer. Que para mí. Ustedes también. Era igual. Por la diferencia de edad. Pero. A medida que crecemos. Digo. Ahora yo ya puedo tener. Conversaciones con mi papá. Acerca del matrimonio. Y las dificultades del matrimonio. Y las bondades del matrimonio. Y cosas que le preocupan. Del matrimonio. Y ya. Como que. Se va dando esa igualdad. Y. Es algo que también. Ya me ha pasado contigo. Con el Agustín. O sea. Como que ya no hay. Ya no deshablamos. Tanto de esa diferencia. Sino que ya hablamos. Como iguales. Yo sentí lo mismo. Exactamente con mi papá. También. Un momento. O sea. Hace unos dos años. Que regresé a Ecuador. Y. Y hablando de ella. Con mi papá. Después de lo que pasó. Con la mamá. Del. De lo que se le paralizó. La mitad del cuerpo. Y hablar con él. Y verle preocupado. Y verle estresado. Y como que. Sin saber. Qué hacer bien. Y me dijo. Es que. Y dijo. Yo no sé. Qué voy a hacer. Si tu mamá no está. Sentí el miedo. Y. Por primera vez. Ya no sentí. Que mi papá. Era el que podía resolver todo. Porque siempre ha sido eso. Y yo hasta ahora siento eso. O sea. Cualquier cosa no sé. Le puedo llamar a mi papá. Y sé que él. Va a darme una solución. Pero. Primera vez que sentí. Como que él me pedía el consejo. Que como que él necesitaba ayuda. Y ya. Ya no le vi perfecto. Si no le vi como. Un ser humano. Más. Normal. Con miedos también. Es. Existoso. Todos estamos en el mismo viaje. Todos estamos en el mismo viaje. Sí. Dejame ver. Yo tenía otra pregunta. Que era. Relacionada a esto. Es. ¿Hay algún otro juego. Que ha generado algo parecido. A lo que ha generado. De Zelda contigo. Sí. Es más. Estaba como. Hoy. Justo hoy en la mañana. Estaba. Como empezando a formar la idea. Para el siguiente juego. Entonces. No quiero decir mucho. No quiero spoilear mucho. Todo el día. Te diría que sí. O sea. Que sí. Sí. O sea. Hemos jugado tantos juegos. Hemos jugado tantas franquicias. Y. Yo siento que he aprendido. Mucho de muchos juegos. O sea. Y me ha impactado. Muchos juegos. Zelda creo que ha sido el más fuerte. Y tal vez por eso quise iniciar con él. Pero. Te digo. O sea. Mario también ha tenido un impacto. Eh. Me encanta la historia detrás del Mario Odyssey. Mario no es un juego que tiene una historia compleja. Pero creo que la historia de lo que. Para hacer cada Mario. Es súper interesante. O sea. La historia de. Ok. Llegamos del primer Mario. Hagamos del Mario 64. Hagamos. El Mario Sunshine. Hagamos el Mario. Eh. El. El Mario Galaxy. Hagamos del Mario Odyssey. Mario Galaxy. O sea. Creo que cada Mario detrás tiene una súper historia. Entonces. Eso es algo que. Que. Al final. Creo que los jugadores. Los creadores. Creo que por eso me gusta tanto Nintendo. Siento que Nintendo respeta tanto sus creadores. Que es eso. Es como. Miren. Se siente dentro del juego. Que los creadores tuvieron una lucha. Unos esfuerzos. Una visión creativa. Algo que les encantaba. Y que querían mostrarlo. Y que los dejaron hacer. Que tal vez muchos juegos. No te lo permiten. Porque ya sientes que. Es más corporativo. Más. Eh. Como. Tomada en decisiones. Como una gran reunión. Ahí de ejecutivos. De inter ejecutivos. Y el analista. Eh. Tigo. Para mí. Me golpeó mucho. El. El escuchar que Nintendo. No hace focus groups. O sea. El decir como. Brother. No hacemos focus groups. O sea. No me importa si este juego. Le gusta la masa o no. Eso me da igual. A mí. Este juego a mí me gusta. Y voy a encontrar gente. Que le gusta igual a mí. Me acuerdo que. Eso no. Eso no dije en el video. Pero. Eh. Nintendo hizo un focus group. En Estados Unidos. Para el lanzamiento del primer Nintendo. De la NES. Y. La respuesta que les dio. La empresa que hizo el focus group. Fue como. No lancen esto en Estados Unidos. Va a ser un fracaso. No vale la pena. Y es como. Brother. O sea. Mira la revolución. Que fue Nintendo. Para. Todo. O sea. Sin Nintendo. Sin Nintendo. Si Nintendo se hubiera quedado solo en Japón. No tendríamos la. Gran cantidad de videojuegos que tenemos ahora. Y. Y de los grandes desarrolladores que hay en Estados Unidos. Y te digo algo que. Para exponerte como que. Juegos que han tenido este impacto así fuerte. Me encanta pensar que ahora. Ya los juegos no solamente tienen ese impacto en. En juegos súper grandes. O en franquicias multimillonarias. Pero que también en juegos indies. Pequeños. Tienen también ese impacto súper grande. Y. Y por ejemplo. Un juego que para mí me encanta. Y seguramente alguna vez veré un video. Es del Celeste. Y ese juego para mí. Fue. Fue mi juego favorito ese año. Fue. Fue 2018. Si no me equivoco. 2018. Celeste. Celeste. Y yo decía. Todo el mundo que me preguntaba. O todo el mundo que me decía. Como oye. Tu juego favorito. Digo. Mejor juego de 2018. Celeste. De largo. O sea. El mejor juego. O sea. Sé que salieron otros juegos. Y todo. Pero el Celeste. Fue mi mejor juego. El juego más favorito. O que más disfruté. Y es. Y es. Increíble. Y te digo. Es hecho por. Creo que cinco o seis personas. Entonces. Como súper. Y te digo. Es chévere escuchar estas historias. Entonces. Digo. No voy a decir más. Porque no quiero. Luego el mundo. Luego ya. Me comprometo a sacar videos. Que no sé si voy a poder sacarlos. Pero. Sí. O sea. Hay muchos más juegos. O sea. Creo que no. Y. Y espero poder hacer más ensayos de más juegos. Adelante. En el canal. Y de nuevos juegos también. Que vaya descubriendo. Algo que. Oye. Otras preguntas. Que creo que estaría interesado yo. Y otras personas. Y es. Dos preguntas. La primera es. ¿De dónde sacaste todo el material? Para los juegos. ¿Qué tanto tú creaste para hacer el video? ¿Qué tantas animaciones? ¿Qué tanto? ¿De dónde sacaste tantos juegos? Porque estoy seguro que no jugaste todos los juegos para grabarlos. Y verlos. Y ponerlos ahí. Sino. ¿De dónde sacaste? ¿Cómo sacaste? ¿Se te ocurrió? ¿O estabas de suerte? ¿Encontraste algunos videos? ¿Cómo fue ese proceso? Ya. A ver. Sí. Justo vi una persona en Instagram que también preguntó. Como si. Si estudié animación. Edición. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hago? A ver. Yo no estudié animación. No tengo como. No fui a la universidad de estudiar animación. Estudié comunicación. Y mi clase. Y mi universidad de comunicación. Era muy enfocada en periodismo. Entonces estudié más periodismo. Más que cualquier otra cosa. De lo cual no uso nada. Porque entré a trabajar en publicidad. No utilicé. Entonces. No digamos nada. Para no ser extremistas. Pero utilicé. Muy poco. De lo que he aprendido de periodismo. Y. Y. Bueno. No estudié mucho animación. Ni diseño. Entonces. Yo lo que aprendí de animación y diseño. Se lo debo a. La empresa de camisetas que hicimos. Cuando tenía yo 18 años. Y tú habrás tenido. 24. 23. Sí. Entonces. Qué bueno. Lo que sabía de Photoshop. El ilustrador. Es de Cababunga. De la camiseta. Y. De verles a los diseñadores. O sea. Yo me acuerdo que me sentaba. No. No me sentaba al lado de ellos. Tenía otras cosas que hacer. No les podía respirar. Así como. Pero me acuerdo que me sentaba. Y me mostraban lo que estaban haciendo. Y. Es lo que le decía a TF una vez. Como que mira. Yo si tuviera que. Como. Volver a entrar a trabajar en el mundo laboral. Una empresa. Lo que sea. Ya si no me puedo dedicar a YouTube. Es como. Si me preguntaran. Como. Cuáles son tus talentos. Yo diría. Miren. Yo. Aprendo viendo. Ni siquiera. No puedo decir. Aprendo rápido. Ya. Solo. Aprendo viendo. O sea. Yo veo que tú hiciste algo. Yo ya sé cómo hacerlo. Y muchas cosas aprendí así. O sea. Veía al diseñador como que. Los comandos que aplastaba. Las cosas que hacía. Y yo aprendía. Y. Cuando. Empezamos a hacer animaciones de la empresa. Yo veía a los animadores. Como que. Ah. Hacía esto. Hacía esto. Hacía esto. Hacía esto. Y así aprendí a animar. Y de ahí cuando. Había cosas que yo necesitaba corregir. De las animaciones de ellos. Y ellos se habían ido a la casa. O ya no podían ayudar. Yo decía. Como que abrí el archivo. Y decía. A ver. Yo vi que este man hizo esto. Entonces. De ahí empezaba a moñar. Y lograba hacerlo. Y de ahí había cosas que. Digo. Fui aprendiendo viéndolas. Entonces. Aprendí a animar. Viendo. Y de ahí. Hay. Tutoriales. De todo. En YouTube. O sea. Quieres aprender a animar. No necesitas nada más que. YouTube. Y con eso ya aprendes. Todo. Entonces. Ya cosas ahorita. Que ya no tengo a los animadores. A quien verles. Ni preguntarles. Lo que hago es YouTube. O sea. Lo bueno es que con los animadores. Yo tuve como una base. Entonces. Ya sé. Cómo preguntar. En YouTube. Por así decirlo. Como googlear. Entonces ya me sale. Y es como que. Ah ya es chévere. Y así lo hago. Y de ahí. A ver. Qué tanto es mío. Y qué tanto es de otros. De los clips de juegos. Todos son sacados de YouTube. Por suerte. Ahora YouTube. Es una cosa en la que. Existe de todo. Entonces. Yo necesito. Clips de video. Del juego. Donde no haya comentarios. Donde solo sea el juego. Y. Me acuerdo que busqué. Como. Gameplay. Como solo gameplay. Diciendo. Ok. Voy a buscar solo fragmentos de gameplay. Y de ahí encontré. Que hay una. Hay un. Hay un. Y mucha gente más. Que se dedica a eso. Como que subo gameplays. Del juego. Sin comentarios. Solo del juego. Juego. Y son series. De series. De horas. 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 De ahí pude sacar muchos clips. Y en la descripción del video. Si. De todos los juegos. Entonces. De la descripción del link. O sea. En la descripción. Yo puse los links. De todas las tomas. Y todos los videos. De donde saqué las tomas. Que no son tantas. Como tú pensarías. Porque utilizo muchas partes del inicio del juego Muchas partes del final del juego Y un poco del medio Entonces no es tanto Y el resto de cosas Sí son creadas mías O sea, busco alguna imagen De esa imagen la dibujo encima O calco encima Y de ahí voy sacando elementos Los voy mezclando, los voy juntando Y así voy haciendo como los artes Para animar yo lo que hago Y así lo aprendí viendo los diseñadores Yo primero armo el arte en ilustrador De como, ok, así va a lucir la pantalla El frame y todo Y de ahí paso Y de ahí todo ese archivo Paso al After Effects Que es el programa que utilizo para animar Y de ahí se van generando las animaciones Entonces ahí muevo y digo, ok, estos elementos se mueven así Este va a aparecer así, 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 así asado Esto va a salir, esto va a entrar Esto se va a mover, esto se va a desenfocar Y va a ser así ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer este video? A ver, la escritura fue una semana A ver, yo te diría que el proceso de investigación fueron tres días O sea, fueron tres días de sentarme a leer A ver entrevistas A leer documentos de development A ver entrevistas de todo tipo A leer todo lo que podía encontrar acerca del juego Y hacerme preguntas Como que, ok, yo tengo esta idea sobre esto Veamos si eso Encuentro la respuesta en los desarrolladores Y muchas veces pasaba Como que, ok, tengo esta idea de que Al final tú juegas O sea, el juego de Zelda es un juego sobre explorar Y encontré que me llamó Tú dices, es una entrevista Como, este es un juego inspirado en lo que yo en la infancia salía a explorar bosques Y encontré una cueva Y me dio miedo Y al día siguiente me armé de valor Y pasaron unos días Y de ahí me metí a la cueva Y al final de la cueva encontré Entonces decía como, ok, entonces sí se va compaginando Y de ahí el tema del héroe Como que, oye, al final sí sueñas de ser héroe Entonces, ahí Como que estaba leyendo igual las entrevistas Y me llamó a todo dice Como, yo creo que todos en algún momento hemos soñado ser héroes Decía, ok, esta visión sí se compagina Lo de Tezuka también O sea, yo tenía esta idea de Hay mucho este tema del héroe Y del viaje al héroe Y Y Tolkien es una persona que estudió Y habló mucho de esto Y decía Y encontré en una entrevista que Tezuka dice que le gustaba Del Señor de los Anillos Y que me llamó a todo dice O sea, nosotros nos inspiramos mucho En obras que nos gustaban en nuestra infancia Entonces decía Ok, por su razón se me hace Se me hace sentido que Tezuka leyó Del Señor de los Anillos Le gustaba del niño y dijo Ok, hagámoslo así Entonces Tres días de leer Investigar Ver videos Lo bueno es que el internet ahora Tiene información de todo Entonces es súper chévere poder encontrar esto De ahí fueron unas Unos cuatro o cinco días Yo a veces siento que cuando a la persona le digo días Tal vez lo siente como poco Pero piensa que esos días multiplican por ocho horas Entonces fueron tres por ocho Veinticuatro O sea, fueron veinticuatro horas de solo estudiar Y de ahí fueron unos Seis y siete días De ocho horas De solo escribir Y escribí una versión Y no funcionó Y escribí otra versión Y no funcionó Y reescribí Hasta que hubo esta versión Que te decía Que ya estaba más o menos bien Y de ahí ya me llegó la inspiración Y fue como No, ¿sabes qué? Borra y vuelve a escribir Y ese ya estaba Pero claro No hubiera podido hacer ese Si no hacía todos los anteriores Y eso me tomó una semana Y de ahí la animación me tomó A ver Grabar el audio Me toma más o menos unas cuatro horas Soy muy malo para grabar audio todavía Entonces me jalo Y tengo que volver a grabar Y me demoro Y todo eso No soy tan buen locutor Entonces espero que pueda mejorar fácil Y de ahí a la animación Como en sí Entre conseguir los assets Armar los artes Y de ahí animarlos Me tardé Dos semanas Enteras Entonces Sueron Once días De ocho horas Sí, es bastante Son ochenta y ocho horas Sí Yo Yo veo el video Y veo la cantidad de horas De que gente ha visto Y creo que ahorita La gente ha visto como Veintidós horas O sea, si sumas todo el tiempo Que ha visto la gente Son veintidós horas Entonces digo Ok Todavía ni siquiera llegamos A la parte de investigación De cuánta gente Entonces digo Para mí creo que Un momento importante En mi canal Va a ser cuando ve y diga Ok, este video me tomó No sé Cien horas de hacer Y ya el video Ha sido visto Ciento dos veces Doscientos horas O sea, yo diría Como que ya Como que El tiempo que le invertí Como que fue devuelto Por así decirlo Sí, en este momento Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo ahora Esta idea de Estás empezando un canal Estás viendo Estás creando videos Y es un poco Otra vez frustrante Pones tantas horas De trabajo Y aún hay mucha gente Porque es nuevo Entonces también Estás convenciéndote A ti mismo De que No hay que rendirse Y hay que seguir No, te diría que Exactamente en este momento No Porque Me encanta Lo que estoy haciendo Y disfruto Un montón O sea, nunca he sido Tan feliz de hacer algo En En Creo que sí Podría decir como que Otro momento en que Haya sido tan feliz Fue el momento en que Solo tenía que leer manga O sea, no tenía Nada más que hacer No había otra preocupación Ni nada otra actividad Que leer manga Era tan feliz Era como Solo leer Entonces Te diría que Yo siento igual Este momento para mí De hacer videos Y sí, tengo otra responsabilidad Desde en la casa Y cosas que hacer Y Y frilos Y trabajos Y cosas Pero Las horas que le dedico A hacer los videos Para mí Es Disfruto un montón Es lo que quieres Ajá, es lo que quiero hacer Y claro No siempre es que estoy trabajando Así con una sonrisota O sea Mientras estoy editando el video Y digo como Ya voy 40 horas Y ya estoy como frustrado Porque La animación Está saliendo también Como quisiera Pero Incluso Estoy disfrutando De esa frustración Estoy disfrutando De esa alegría Estoy disfrutando De esa canción Estoy disfrutando De O sea Sí Disfruto de cada emoción Que tengo de hacer esto Entonces Cuando yo empecé los videos Le decía a Tefi Como mira No me voy a plantear Ni voy a decidir Como Llegar a mucha gente O que mi video Se vuelva viral O tener tantas views O lo que sea Porque Eso es algo Que yo no puedo controlar Yo no puedo controlar Cuantas views Va a tener el video Yo puedo controlar La calidad Que va a tener el video El impacto emocional Mío Que va a tener el video El nivel De apersionamiento Que voy a tener Y lo que le dije a Tefi Fue Mira Me basta Con una persona O sea Me basta que Una persona Que incluso Que yo conozca O sea No que un desconocido Falta que una persona Vea el video Y le llegue Y digo Yo ya estoy O sea Con eso Basta Entonces Un mensaje Contarle que Que alguien me deje Un comentario Diciendo como Gracias por este video Me llegó Dije Ya No necesito más Y mucha gente Me ha escrito con eso Por interno O por Whatsapp Y digo Si el video funcionó Sirvió Como Ya está No necesito más Que bien Que bueno Que bueno Que super bien Y Bueno La pregunta que siempre Hay que hacer Entonces ¿Cuándo viene El siguiente video? Claro ¿Cuándo viene El siguiente video? A ver Para el momento En que este video Salga El siguiente video Sale la siguiente semana El lunes Creo que Los lunes No sé Cuando va a salir Este video Los lunes Este video sale Este lunes O sea Hay meta De comunicación Estamos grabando El viernes Esto lo están viendo Ustedes De lunes Lunes Calendario Lunes 19 Entonces el siguiente El siguiente video Saldría El lunes 26 Creo que los días Lunes va a ser El día de Rookie Crusade Para publicar un video Y la idea Porque ya tengo Como wow Hice dos minutos Hice dos minutos De animación Como increíble En ocho horas Ajá En ocho horas Entonces Ya no me confié Y esta semana He trabajado un montón En el siguiente video Para que el día Lunes De la siguiente semana Este ya el video Listo Y ustedes tengan Un video cada semana Bueno Qué bueno Qué bueno A ver Eso nomás Creo que son Todas mis preguntas Tienes nada más Un mensaje final Disfruten Skyward Sword HD Cómplenlo Y bájenlo Y juéguenlo Y Es mi juego favorito Y yo voy a estar jugándolo Así que Si es que están jugando Estamos todos jugando juntos Yo Quiero agradecerte Por tu tiempo Y por haber estado En este podcast Entrevista podcast Video podcast Como sea que Le vamos a decir esto Ya no sé Esto es un work in progress Todo esto es un work in progress Work in progress Eh Pero sí Eh Imagino que al principio Del video diré Y eso ya es algo Que tengo que grabar ahorita Eh Que escogí Hablar contigo Porque Es la persona Con la que siento Que más O sea A la persona Que más le gusta Zelda O sea Creo que Ni a mí me gusta Tanto Zelda Como a ti te gusta Te digo Si hay una persona Ideal para hablar de esto Va a ser con el maratín Yo me siento Yo me siento Yo me siento con Zelda No siento que soy un experto Y no te voy a contar los juegos Y no te voy a decir Todos los nombres De los personajes Y la cantidad de ítems Y ¿Por qué no? Pero lo que te puedo decir Es que yo sí disfruto mucho Disfruto muchísimo Jugar Zelda Y por eso me gusta hablar de eso Y me gusta hablar de las historias Y lo que La aventura que es Y eso O sea Es disfrutar No me considero un experto en Zelda Y no te voy a citar De Hyrule Historia Que mismo pasa Y muchas veces Tal vez hasta me preguntes Alguien no me acuerde Pero Es como que Ah Qué bueno Mejor que no me acuerdo Para poder jugarlo otra vez Sí Pero decías Es ese momento En el que Eh O sea Te digo Para mí Verte jugar Zelda Es como Yo sé que Sal a una oceala Y vas a disfrutarlo Y digo Por eso es Sí Saber las cosas No bueno Ya eso es un poco igual Pero es la capacidad De disfrutar el juego Como el máximo Gracias por ver Todo esto hasta el final Espero que hayas disfrutado Un montón O sea De este capítulo Más bien De Work in Progress Es el nombre Tentativo Que hemos puesto Por el momento De este podcast Ya Todo es un Work in Progress Entonces Veamos qué nombre Se nos ocurre Para la siguiente semana Siguiente vez Será extra Work in Progress Siguiente semana Qué será Pero Creo que Work in Progress Dice muy bien Lo que estamos haciendo aquí Así que Pues nada Gracias Y nos veremos Para el podcast En 15 días Y para el siguiente video Nos veremos el lunes Chao Y para el próximo video Y para el próximo video